Hola a todos y bienvenidísimos, pero bienvenidísimos a un nuevo vídeo. En este caso estamos aquí para... ¡Eh, che! Que nos salte la opening, que nos salte la opening. Estamos aquí para continuar en Inazomi Eleven 1, 2 y 3 Mega Loque. Hoy se vienen muchas cositas, nos enfrentaremos al servicio secreto, el Tormenta de Géminis nos reventará de nuevo y pasarán muchas cosas, pasarán muchas, muchas cosas. Ayer perdimos vida, ahora, para quien no haya visto el capítulo de ayer, que Pablo lo ha comentado por aquí por el chat de directo, que por cierto, me podéis seguir en Twitch, me podéis seguir en Twitch, enseñaré un poquito el equipo por encima, ¿vale? Para que lo podáis ver y todas esas cositas. En fin, también hay que decir que creo que nos podemos enfrentar a... Al Ocult, puede ser, en Nara, puede ser que nos lo encontramos por allí, o al... o al Brine. No, el Brine era en Hokkaido. Que yo que sí, amo darle ya, que yo. Amo darle ya, coño. Amo darle ya. Ahora os leo, ¿vale? Ahora os leo. Vamos a meternos un poco en el juego y... y os leo, ¿vale? Y os leo. ¡Ja, vale, vale! No hace falta ni que nos metamos en el juego. Todo el mundo sabe lo que ocurre aquí. En fin. Eh... ¡Menuda intro! Tremendo, ¿eh? Tremendo. Eh... José Luleme... Hoy se viene 20 de 30. Ah, para eso querías que te leyera, ¿no, cabrón? Para decirme que me vais a restar otras vidas, ¿no? Pues no. Eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Hostia, ¿tos random? ¿Qué cojones, tío? Marvin Murdoch. Como... Como un segurata. Pero, hostia, ¿será Marvin... Marvin Murdoch el NPC y jugador también? Hostia, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Quién es el primer ministro, tío? O sea, este tío... O sea, un alumno de Okinawa es el primer ministro. ¿En serio, tío? ¿Me estás tocando los huevos? Y un hombre de negro que ni siquiera es un hombre de negro. Es un placer, señor... No, me puedo creer, tío. Vaya trocolón, tío. Vaya trocolón. En fin. Sí, sí. F por el ciervo. Totalmente, ¿eh? Totalmente. Totalmente. Es un segurata... Más o menos. Tori es el del medio. Bueno, Tori es el del medio, pero, ojo, cuidado, que a lo mejor no tiene por qué ser Tori el del medio, ¿eh? Que a lo mejor... Que a lo mejor... Solo a lo mejor... ¿Vale? Puede cambiar el... El de esto, ¿sabes? En plan, que a lo mejor no tiene por qué ser Tori el del medio. Y puede ser algo como... O sea, que puede ser como el Jude de IE1 que pasaba a ser otro personaje. En fin. Ya veremos quién es Tori, ¿vale? A lo mejor es Marvin. A lo mejor es este Random. En fin. ¿Qué le pasa al Pikachu, tío? Es una buena pregunta, la verdad. Pero bueno. Que el chaval es feliz. Está ahí con su cintita de la villa oculta de la hoja de Naruto. Que, por cierto, tremenda serie de Naruto. Naruto, te quiero. Está bien, ¿vale? Estamos bien. ¿Dónde está el primer ministro? Hostia. Hostia, qué guapo que haya coincidido. Pero espérate. Espérate. No, es que el policía es así de por sí, ¿no? O sea, el policía es así de por sí y realmente no deberá ser un policía, ¿no? Nah, nah. Entonces no. Entonces no coincidió nada. Pero es la host este diseño, tío. Este es el que... El que le robó las cosas a... A Nelly, ¿no? En el IE1. En fin. ¡No! Tier se llama. Tier. Increíble. No puede ser. El primer ministro acaba de desaparecer. No sé qué. Que sí, que la han secuestrado. Y ahora hay que ir a Nara. A car... Uy. Caca, caca, caca. Cargarnos. 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 Sí. A cargarnos a esa gente. ¿Vale? Cuidado. Y al servicio secreto. Aquí, nada de irte, V. Chicos, para quien no lo sepa. En vez de Mark Evans es Shadow, ¿vale? En vez de Jude, soy yo. Literalmente. Es mi personaje Jude. Literal. Y eso. Hoy toca jugar 8 contra 11. Es verdad. Es verdad. Hoy, Lina Schiller, que no es Lina Schiller, es el profesor de ciencias del Instituto Raymond. Nos obliga a jugar 8 contra 11. Cuidado. Yo prefiero el 5 contra 1, pero ya cada una a su elección. Sí, todo listo, todo listo. Ahí está. ¡Ojo! ¡Shin KD! Muchas gracias, tío, por ese pedazo de follow. Bienvenidísimo al stream y espero que lo disfrutes muchísimo, caballero. Muchas gracias, hombre. Me está encantado, tío. Que sí, que sí. Es que, de verdad, Inazuma Eleven 2 es mucho texto, ¿eh? Yo me quejaba del 1, pero en verdad el 2 es mucho más texto todavía, ¿eh? Muchísimo más texto, tío. Un poquito de coñazo, ¿no? Pero bueno. Ahí está, ¿no? Ahí está. ¿Y el calvo ese quién es? Es una buena pregunta, la verdad. Pero creo... Pues no lo sé, la verdad. Es que lo estoy pensando. ¿Quién era el calvo, tío? No lo sé, ¿eh? ¡Es Celia! El calvo es... El calvo es Celia, ¿vale? Literalmente. Ese calvo es Celia. Celia Hills. Tal cual. Es verdad, es Celia. Y Nelly ni siquiera existe, ni siquiera se ve porque es la entrenadora de la Umbrella que ni siquiera tiene NPC. Así que... Cosas que pasan, cosas que pasan. Tenía tres cartas y no las tengo. What the fuck? Pues yo la verdad es que no sé por qué ha ocurrido eso, Iker, pero yo no tengo... Ah, vale, vale, vale. Que no había iniciado sesión, vale, vale. Que digo, coño, es que yo tampoco sé cómo... Cómo te puede desaparecer eso. Pero ya está, ya está. Si te ha aparecido, de puta madre, tío. Bueno, de puta madre, para ti, pero para mí, claro. Ahora me puedes tirar cualquier carta y joderme la existencia. Que por cierto, chicos, que se me olvida siempre comentarlo al principio de los streams y al principio de los vídeos de YouTube. Abajo en la descripción, gente de YouTube, Stream Loots, podéis comprar cartitas. Aparte de apoyarme a mí como creador de contenido y poder seguir trayendo contenido, de que literalmente podéis joderme en el bloque, podéis interactuar, podéis lanzarme una carta, José Lu pierdes una vida, métete un wall en propia, yo qué sé, un montón de cositas. También puedes ayudar también, cómprate un objeto, usa un objeto, cúrate, no sé qué. O sea, un montón de cosas, ¿no? Y gente de Twitch, usando exclamación cofres, accedéis a ello. Un eurito el cofre, ¿eh? Un eurito, lo más barato que vas a encontrar en todos los streamloots. Y te da tres cartitas, ¿eh? Del tirón. En la picha, ¿eh? En la picha. Y si te compras cinco, cuatro euros. Si te compras diez, seis euros. O sea, una locura, una locura. En fin, me callo un mes. Vamos a continuar. Tío, no se habla a la vez, ¿eh? Vamos a continuar. O sea, es que quiero decir tantas cosas al mismo tiempo que al final acabo hablando mal. Yo qué sé, yo qué sé. Parece que nos está llegando un mensaje. Sí, reconozco este número. Ah, ¿este tío quién era? Este tío es Hillman, ¿no? Sí, este tío es Hillman, creo. Hola, ya veo que vais a por todas. Entrenador, qué sorpresa, guau. Vale, que sí. El sistema Ojear lo podemos usar y todo el rollo. Y todo el rollo. Que por cierto, vamos a fichar un par de jugadorcillos por episodio, ¿vale? Cualquier jugador que hagamos curioso e interesante, lo ficharemos. Yo lo voy avisando de que no va a ser un límite de tres jugadores, un límite de dos jugadores. No, o sea, si hay la real necesidad de fichar a dos, pues fichamos a dos. O sea, pero en general, ficharemos unos cuantos, unos de Ojear y unos de fichar. O sea, eso, ¿vale? Unos pocos. Tampoco me quiero llevar un día tontero fichando, pero oye, unos cuantos sí que ficharemos. Pero no hay límite, ¿vale? No hay límite. Es lo que quiero explicar, ¿vale? Y quiero aclarar. Ah, este es Kevin, ¿no? Claro. Eh, puff. La nueva entrenadora se pasa el día dando órdenes. Me tiene ya harto. Sí, sí, literalmente el Kevin estaba súper cabreado con la entrenadora. Pero bueno, tranquilo Kevin, que lo vas a estar más, ¿vale, crack? Lo vas a estar más todavía. Kevin es hater. Sí, sí, totalmente, ¿eh? Kevin es un puto hater. Bueno, ¿quién es Kevin? Es country. Cuidado con country, ¿eh? Bueno, por fin hemos llegado a Nara. Ahí está el parque Delfil, donde se encuentran al primer ministro. Bueno, ahí está el del servicio secreto, ¿no? Que se reparten por todos lados. Que he visto algún diseñico ahí... Cuidado, ¿eh? Cuidado. Diseñico de un jugadorcillo. Que está guapo, ¿eh? ¿Qué serán los ciervos de Nara? Es verdad que los ciervos de Nara... Claro, es que cuidado con los ciervos de Nara también. Porque los ciervos de Nara van a ser todos una persona o una cosa en concreto. Entonces, cuidado. ¿Esta gente son el local, tío? O yo me he fumado 32 por roste de disparo cósmico de puta madre. No, el local no aparece todavía, creo, ¿eh? Creo que no aparece todavía. Tiene que ser después del servicio secreto... Podemos... Podemos jugar contra el local. ¿O es este tío? ¡Eh, mira, abuelo, abuelo! No me hace ni caso. ¿O es este tío? Tampoco es este tío. ¡Ojo! El Josh Sheep. Bienvenidísimo. Y muchas gracias por el follow, tío. Muchas gracias, bro. Espero que disfrutes del stream. Pulsera Sacra. ¡Hostia! ¿Esta te evitaba pachangas? Puede ser, ¿verdad? Protege a quien se la pone con un poder sagrado. Ah, pues una polla. Eh, pero te sube la defensa, ¿eh? Me ha echado ya a Shadow del tirón. Tengo guantes boscosos, coño. Se lo pongo a Shadow del tirón. Esto más por culo, ¿sabes? O sea... Nada, nada. Shadow MVP. También os digo que realmente creo que Shadow acabará siendo sustituido por otro... Por otro portero, ¿eh? Porque aquí tenemos la facultad de elegir quién es importante y quién no. Y lo mismo, dealer. Cuidado con dealer, ¿eh? Y por cierto, el equipillo. El equipillo para que lo veáis, ¿vale? Este es el equipo, ¿vale? Ahí está. Bien guapo. Una cosa, otra. Está bueno, ¿vale? Está bueno. El Oculus aparece al principio de las escaleras. O sea, primero. Nada, pero aparece después. Aparece después. Eh... Hay que ir más para acá. Vale. Otro cofercillo que hay. Putos de amistad, lo cual... Me suda la verga un poquillo, la verdad. Vale, aquí está. ¿Qué coño, tío? Un puto oso. Lo normal, ¿no? Lo normal. ¡Ojo! Hostia, los gacelas. Vaya pachanga, ¿no? Todos jugadores guapardos. En fin. No, mierda, mierda, mierda. ¿Y la tienda de supertécnicas, qué? Hostia, pues. Es verdad. Ahora la miramos, ¿eh? Ahora miramos en la tienda de supertécnicas. Y miramos también en el resto de tiendas. Que puede haber cosas... Cosas curiosas, ¿no? Honestamente, me gusta más así que en el IE1. Que se separen por tiendas de supertécnicas, tiendas de... Tiendas de alimentación o tiendas de deporte. Lo prefiero así, tío. Porque es que, en verdad, antes era un lío, bro. De que a lo mejor te ibas a una tienda y te vendían una ruptura de relámpago o una bola de arroz. O sea, era ultra extremista todo, tío. Vale. No hay que desconcentrarse porque soy una pachanga. Que luego pasa lo que pasa. Y perdemos y no es plan, ¿vale? Vale, ahí está, José Lu. Grande, grande. Me sirve, me sirve. ¡Ay! ¿Pero qué estás haciendo? Tío, no quiero perder una puta vida, ¿eh? Para, 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 para. No quiero perder una puta vida. No, no, una polla, una polla, una polla, una polla, una polla. No creo, ¿no? Hostia, pues se viene, ¿eh? Se viene la pérdida de vida. Hostia. Es que como use super técnica... Hostia puta. Es que como use super técnica... Hostia. Voy a atajar, ¿eh? Voy a atajar. Me la juego. No sé qué tiene este tío, pero me la voy a jugar y voy a atajar. Vaya ruina, brother. Me la voy a jugar. Vale. Por favor. Vale. Vale, 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 vale. Vale. Hay que meter gol, ¿vale? José Lu mete gol. Sálvame a mí mismo. Bien, joder, bien. Bien. Joder, tío. Llego a usar la mano celestial y ya os digo yo... Y ya os digo yo que pierdo vida por falta de tiempo. Me sirve, me sirve. ¿Eres José Lu el del Español? No soy José Lu el del Español, Marc, pero soy José Lu de San Fernando. Así que... Hombre, no seré del Español. Uy, iba a decir una cosa, pero es que le iba a joder a mucha gente, ¿eh? Del Español. Así que... Así que mejor no. Soy José Lu, ¿vale? Soy José Lu, soy José Lu TV, en la cova de José Lu en YouTube. Soy José Lu en otro canal de YouTube. Y yo soy José Lu, ya os sé. José Lu, ya os sé. Ah, que no eres del Español. Pues entonces me voy. Eh... Se ha ido padreando totalmente, ¿eh? Totalmente. O sea, menos mal. Menos mal, tío. Pero menos mal que la ha atajado, ¿eh? Llega a fallar y le mete el tiro y a la verga, tío. Y a la verga. Que guapo, ¿eh? O sea, aquí hay un oso y aquí otro oso. Pero un oso, un oso humano. Increíble, ¿eh? Está prohibido adelantada al personal no autorizado. Largaos de aquí. Ahora lo dices, ahora lo dices, ahora lo dices. No, no lo voy a decir, chicos. Que realmente hay gente que entiendo que le pueda molestar. Pero bueno, en verdad, en verdad, sí, en verdad lo voy a decir. A tomar por culo. Básicamente iba a decir, mira, yo no soy José Lu del Español ni tampoco he jugado al fútbol. Pero por lo menos no he descendido. Iba a decir, iba a decir literalmente eso, ¿no? Pero todo es en tono de broma, tono sátiro y todas esas cosas, ¿vale? Que es una pena que el español haya descendido y todas esas cositas, ¿vale? Es lo que iba a decir, literalmente, ¿vale? Que me vengo arriba, que me vengo arriba. Pero bueno, que es una broma, evidentemente. Que no está bien que haya descendido. O sea, me refiero que, coño, que lástima, ¿no? O sea, pero algún equipo tendrá que defender, obviamente. O sea, si no era español, era el Cádiz. Si no era el Cádiz, era Valencia. Si no era el Getafe. Si no era el... En fin, eso. Eso. Oye, que mi equipo de mi ciudad está en tercera, ¿eh? O sea, en primera federación. Que tampoco estoy yo aquí para hablar. Pero bueno, que se enfrentará el Málaga la temporada que viene. Iré a verlo al Vallasur, ¿eh? Increíble, increíble. Y Pedro Benito va a estar en el San Fernando. Así que cuidado. Cuidado, que estuvo cedido un año el San Fernando, el cabrón, ¿eh? Eh, al español le pegaron un atraco contra el Atlético y contra el Valencia. Fácil, ¿eh? Fácil. Fácil atraco, ¿eh? No, lo he leído mucho. O sea, me he visto algunas cosillas y he dicho, hostia, pues... Que realmente, lo estoy hablando por hablar. Pero que yo tampoco he visto todos los partidos al 100%. Pero que he visto muchas quejas sobre eso. Y por eso es fácil atraco. Porque puede ser, pero no lo sé, realmente. En fin, yo tendría que ver el partido para opinar de ello. Que sí, que sí. El servicio secreto, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Ya está. Efectivamente, chicos, Tier Story. Lo peor es que le pega. Lo peor es que le pega, tío. Sí, sí, sí. Lo peor es que le pega la voz. ¿Cómo es que los conoces? Es que en verdad, en verdad, en verdad, la voz, tío... Es de... Es de niño malcriado. De niñato malcriado. ¿Cómo? ¿Qué dices tú de mí, eh? Vamos. No podemos dejar que se salgan con la suya. Déjanos pasar. No sé de qué demonios me estás hablando. ¿Extraterrestres? De verdad, qué tontería. Chicos, ¿qué? Venga, toma por culo. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Pero, ¿quién se ha creído que es? ¿Qué rabia me está dando? Esa chica no era. ¿Ya la habéis oído? Este no es lugar para críos. Ya os estáis largando. Shadow como Mark es tierra, ¿no, gente? Increíble, ¿eh, Sergi? Increíble. La verdad es que es bastante buenardo el Shadow, ¿eh? La cabeza de Shadow es como mi autoestima. A veces esta, a veces no. Bueno, la cabeza de todos los personajes en general, ¿no? Déjalo Kevin, se nos va a caer el pelo. No voy a decir nada respecto a esto. No voy a decir nada respecto a esto, ¿vale? Solo quiero que lo interpretéis vosotros, ¿vale? El mensaje. O sea, el que hablaba originalmente era Todd y Kevin, ¿vale? Déjalo Kevin, se nos va a caer el pelo. Vale, tío. Yo no voy a comentar nada al respecto. ¿Por qué hay un oso? Es una buena pregunta, Pablo, la verdad. Es una buena pregunta. Pero es un NPC, es una persona, pero es un oso, ¿vale? Que, por cierto, hagan clip de las cosas graciosas, ¿eh? Como siempre os digo, un tremendo clip siempre cae perfecto para yo editarlo y subirlo a YouTube Shorts. Este era el carajo, ¿eh? Cualquier clip que me hagáis. ¿El oso es Lina? Tú perdido. Nada, el oso es un NPC normal y ya está. Lina es el profesor de ciencias. A ver, que realmente... Claro, es que me has preguntado el oso es Lina, pero realmente la pregunta es normal, ¿no? Teniendo en cuenta de que el profesor de ciencias es Lina. O sea que... Es como, ¿te lo hubiera dicho? Se te lo hubiera dicho como, no, tío. Si Lina realmente es el Dr. Connors de ciencias, claro. Lo normal, ¿no? En fin. Encuentra el modo de entrar en el parque. Hay que hablar con Gentuza aquí, ¿no? Había que hablar con alguien de por allí. O sea, esta gente me da miedo, ¿eh? Los gacelas. Los gacelas. Me ven la verga y me la pelan. Ahí está. Work. Nah, golazo de volea, ¿eh? Golazo de volea. No, golazo, golazo. No hay debate, no hay debate, crack. No hay debate, crack. No hay debate. Ahí está. Por eso que no puede estar. ¿En qué posición juegas en este juego? De centrocampista, Pablo. De centrocampista. Soy Yud. El sustituto de Yud. Hostia, por la cara. Pingüino emperador. Número 2, ¿eh? Muy, muy chulo, tío. Muy, muy chulo. Vale. Literalmente ve que ir a la derecha y ya está, ¿no? Como apuesto hay que ir por el chat. Su, 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 su. ¿Eh? ¿Eh? En serio, ¿no habéis visto a aquel ciervo saliendo en el parque Delfil? A ese guard tan seco que hay junto a la escala le dio un ataque de pánico al verlo. Deberíais haberlo oído. Se escondió medio yuricando debajo de un árbol. Por lo visto tiene fobia a los animales. ¿Cómo puede trabajar de guardia alguien que se asustaba con un pobre cervatillo? A ver. A ver. Yo os digo una cosa. Yo veo un ciervo delante mía y me acojona. O sea, yo no me atrevo a tocarlo. Ni a estar tan normal. O sea, es que en las películas están como... Están como... Hostia, un ciervo. Qué guay. No sé qué. O... Hostia, un jabalí. Sí, sí. O un cerdo o un jabalí. El ciervo te mete un bocado. O sea, tú te acercas al ciervo para tocarlo. O sea, te mete un bocado. O te mete con toda la cornamenta en el culo. Y te cagas. O sea, yo veo un ciervo en mi casa. O lo que sea. Yo me cago. Yo me cago por la patilla. Tiene que haber literalmente una verja para yo tocarlo o algo. En plan, una separación. O sea... Es eso. Yo me cago encima, la verdad. Ya es ver un caballo. O sea, y no es que me dé miedo. Pero, hombre. Tampoco me atrevo yo a coger al caballo y tocarlo tan normal. Yo no sé qué coño me va a hacer el caballo. O sea, me da mal rollo. O no sé qué tiene el caballo. O sea, que a lo mejor el caballo tiene 34 enfermedades distintas, ¿no? O sea, yo. Yo pienso eso. En fin. A mí me dan... O sea, no me dan miedo como tal los animales. Pero les tengo respeto, oye. Hay caballos locos. Que al lado de la huerta de mi abuelo... Es que... Suena historia meme, perdón. Al lado de la huerta de mi abuelo... Al lado de la huerta de mi abuelo había uno que parece enfermo mental. XDD. No, no, si a mí los caballos y tal... En plan, me parecen que son graciosos y tal... Pero, hombre. Yo me acojono, la verdad. Yo tengo uno enfrente mía, suelto. Por lo que sea. Yo me acojono, la verdad. En plan, yo no lo toco. Lo digo totalmente en serio. Yo no lo toco, personalmente. Claro, claro. Que son unos... Que son grandes, coño. Que no es decir que sea... A lo mejor, que te digo... Una rata. Que también da mal rollo. Yo, pero, hombre. Me da más mal rollo un caballo que una rata. Y lo digo en serio. Lo digo en serio. O sea, una rata... A ver, tiene enfermedades, todo lo que tú quieras. Pero aquí una rata... Le pega un... Un patadón y a tomar por culo. Pero, hombre. ¿Un caballo? ¿Un caballo? ¿Te mete una patada? Vamos, de hecho, hace poco... Al portero del PSG, el suplente... Que es español, de hecho. El segundo portero del PSG. No Donnarumma, sino el otro. Hace poco se ha caído un caballo. Y el caballo... Le ha... Le ha reventado. O sea, está en coma el portero. Pero hace... Hace unos días, literalmente. Hablando de caballos y tal. Para que se hagas una idea de lo que hace un caballo. O sea, estaba montado en el caballo. Se cayó. Y el caballo le reventó entero. Y está en coma. Ahora. O sea, que a lo mejor no lo sabíais, pero... Literalmente, ¿eh? Ocurrió hace poco. La tienda que no se te olvide. Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Por favor, insulta a Todd. Eso te da la suerte. Que me ha dicho Carlos que le lea. Hombre, insultar a Todd no sé si me da la suerte. Pero siempre entra bien. Así que, Todd... Eres gilipollas, tío. Es lo que hay, Todd. Eres tonto, tío. No tienes solución a lo tuyo, Todd, tío. Es que no tienes solución. Grande, grande, Suarecito. Muchas gracias por el pedazo de follow, tío. Vas a acabar siendo uno de los grandes de Inazuma. Eres un grande. Muchas gracias, tío. Muchas gracias. Yo lucho cada día porque sea así, tío. Yo lucho cada día porque sea así. Cada día vamos creciendo. Una cosa, otra. Muchas gracias, bro. Muchas gracias. Agradecen tus palabras. Y el follow también. Le puedes tener miedo a todo un perro. Claro. Es que es así, ¿no? Es así. Ya lo tengo. Si conseguimos que algún ciervo salga del parque, tal vez podamos ahuyentar al guardia. Me parece bien. Pero... ¿Cómo vamos a hacerlo? Vale, que sí. Y galletas para ciervos, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Vale, ya está. Ahí está. Galletas de ciervo. Ahí está. Todo es más malo que la escopeta de feria. Y normalmente se le suele odiar. O sea, fijaos, ¿no? Si se le suele odiar que Sendo, que está totalmente ajeno al lore del canal y todo el rollo, Sendo, siempre dice, Todd eres un hijo de puta, Todd no sé cuánto, Todd gilipollas. O sea, Sendo, por ejemplo, también odia a Todd. ¿Qué? Ví su directo y digo, hostia, aquí en este canal también hay lore de insultar a Todd. Pues sí, también hay lore de insultar a Todd. En general todo el mundo odia a Todd. No tiene sentido. Es que me eligieron... Es que me eligieron a Todd para el insulto más Japón. Ya, fue un poco XD. Que, por cierto, no me he olvidado de la tienda, ¿vale? Realmente sí que me he olvidado, pero lo he recordado al instante. Así que vamos a la tienda a mirar qué cojones hay. Que, por cierto, voy a guardar la partida. No vaya a ser que pasen cosas sucias y me quede yo aquí todo tirado en el juego, ¿no? Que no es plan. Ahí está, guardamos la partida. De locos, de locos. Que cogieran a Todd antes que a Dave Quartmire o a Cassand Town fue muy XD. Totalmente. Es que, en verdad, tú te pones a pensar y que cogieran a Todd antes que... Bueno, realmente cogieran a Todd o a Scotty. Por ejemplo, a ver, que Scotty lo entiendo porque... Era prota, no sé qué, no sé cuánto. En plan, al final... Tenía su lore, ¿no? Tenía su lore. Entonces, pues, lo entiendo. Pero, hombre, Todd... No sé, la verdad. Hombre, pues hay cositas, ¿no? Muralla infinita. Anda. Anda, 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 anda. Muralla infinita. Me parece a mí, chicos, que ya tenemos para... Ya tenemos para ahorrar, ¿eh? Hay que comprar... Esta... Esta super técnica, ¿eh? WTF los guantes. ¿Qué pasa con los guantes? Eh... Manopras y van. Bueno, son normalillos, ¿no? Te sube la defensa en 10, pero los que te han echado ya son mejores de por sí, ¿no? Así que eso, nada. Eh... Hay que ahorrar, chicos. Hay que comprar la puta muralla infinita y darse la shadow, ¿eh? Puede ser la hostia. Me encanta, tío. Este tío está en todas partes, pero es la polla, tío. ¡No apagues la vela! He predicho que va a seguir ardiendo durante dos horas más. Ha perdido el juicio, chicos. Ha perdido totalmente el juicio este señor. No tiene sentido. En mi random lock los ciervos eran Wintershy. Hostia, ¿qué dices? Buah, ojalá, de verdad, ojalá. En el mío también sea así. Sería increíble. Eh... Hay que hablar con el agente, ¿no? Ah, vale, ya está. Otra vez vosotros. Creía que ya os lo había dejado claro. Archer es un mierda, pero le entiendo por el personaje nuevo. Pero todo es que XD. Es que totalmente, la verdad, totalmente. Pero bueno, ocurrió así, se le odia, pero se le quiere como meme, la verdad. En fin. Ahí está. Celia ha obligado al guardia. ¿Habéis los ciervos quiénes son? No puede ser, madre mía, no. Ciervos, no, ah. Vaya fumada. Además son robots. Pero no robots en plan robots y ya está NPCs. Son robots quemados. O sea, los robots cuando los derrotas... ¿Qué cojones, tío? No tiene sentido, tío. No tiene sentido. Vamos, por favor, al parque Delfil, tío. Y hagan clip, chicos, de esto. O sea, no tiene sentido. ¿Son todos? No me lo puedo creer. Son todos robots, tío. Son robots que están más quemados. Pero quemadísimos, ¿eh? ¿Qué cojones, tío? Son los ciervos... Hostia, que casi poto, tío. Casi poto por un momento. Son los ciervos cuando... Cuando se miren el mundo. ¿Qué cojones, tío? Los putos ciervos. José Lulé, eme. En el terreno del claustro es como Ray Dark en el random lock del 1. Sí, sí, totalmente, ¿eh? Totalmente. Es como Ray Dark aparecía por todas partes, ¿eh? Que también os digo. Ray Dark apareció en el random lock 38 veces seguidas. ¿En el 1? Pero aquí no apareció todavía ninguna, ¿eh? Cuidado. Y más era un cañón de meteoritos. Está bien, está bien. Tenemos la sabiduría de divina, el cañón de meteoritos, el pingüino emperador número 2. Bueno, ¿y qué más? ¿Y qué más? O sea, qué locura. A mí también, José Lulé. Los robots de la guardia final serán ciervos. Hostia. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Tú te imaginas. Hostia, la equipación del Tormento de Géminis, ¿eh? Qué suerte. La verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que no me puedo quejar de la suerte que estoy teniendo, ¿eh? Ahora es cuando pierdo una vida por lo que sea. Y ya digo, vale, pues la suerte toma por culo, no sé qué. En fin. Ojo, ojo, ojo. ¿Voleíta? Nah, tira normal, tira normal. Nah, la verga. El Spark es esta, guapo. Buen diseño, su portero. La verdad es que está muy chulo, tío. Muy, muy chulo. Con la mascarita encima le pega, tío. No, 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 no. No, 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 no. No me lo puedo creer. ¿Qué está pasando, tío? No, no, a tomar por culo la morella infinita, ¿eh? ¿Qué coño? Bienvenidísimo, Drake. Ha llegado, la verdad. En un buen momento. En un muy buen momento, la verdad. Sí, sí. No, no, es que... Es que, en verdad, poco se habla de todo lo que tengo aquí. Cabezazo de yo, Rámpago, Saltón, Disparo Cósmico, Año de Meteoritos. Primero emperador número 12, Beto, la divina. Tirimano Celestial. Y es de fuego. ¿Me la guardo, chicos? ¿Me la guardo para alguien en concreto? Porque a lo mejor me toca un portero... Guapo, guapo de fuego, ¿eh? Lo mismo me puede tocar un portero de fuego que esté chulo y me rente más que usar a Shadow, ¿sabes? Me la guardo mejor, ¿no? Sí, sí, me la guardo mejor, me la guardo mejor, pero qué puta locura, ¿eh? Es que, claro, la Trimano Celestial... ¿Sabéis lo roto que está eso? Encima de fuego. Qué locura, tío. Qué locura. Qué locura. El Spark era de fuego, creo. Bueno, a ver si lo podemos pillar, ¿eh? Es que, claro, no podemos poner Spark en el buscador de ojear porque no va a ser Spark. O sea, sale auto totalmente. Entonces, es eso, es eso. Y ahora José lo prende la tierra, ¿te imaginas? Hombre, José Lu no sé, pero Shadow sí que la prende, ¿no? O sea, Shadow tiene que prender la tierra obligatoriamente, así que... Cuidado, cuidado. Que al final Shadow acabará siendo delantero, lo tonto. Entonces, sí, sí, es que es verdad, es que Shadow va a prender la tierra por obligación. Tori es Tier, un random, básicamente. Que yo que sí. Que no me contéis vuestra vida, que no sé qué. Que yo quiero literalmente ya... Partido. Quiero ya darle candela a esta gente y reventarlo a todo, que yo. Vamos a darle caña ya. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Que no me contéis vuestra vida, por favor. Basta, basta. ¡Dios, me suda la polla! Que me suda la polla, que no me la contéis. Quiero que no me la contéis. ¡Joder! Ahí está. Vale, chicos. Vamos al partido en el parque. A Derfil contra el servicio secreto. Ahí está. Ahí está. Este es jodido, ¿eh? Este partido es de los más jodidos del juego. Porque tenemos que jugar la mitad del partido con 8 jugadores, ¿eh? Entonces, cuidado. Que, por cierto, chicos, podéis predecir con puntitos del canal si gano o no gano. Y lo tenéis ya la predicción ahí puesta, ¿vale? Podéis apostar por el sí, por el no, lo que prefiráis, ¿vale? Lo que prefiráis. Si es que sí, pensáis que gano, pues apostáis por el sí. Si es que no, pues apostáis por el no. Os recuerdo, pueden pasar muchas cosas sucias, así que os recomiendo apostar por el sí y por el no. Así que, cuidado. El team no se puede llevar muchos puntos. Así que eso, ¿vale? Así que eso. Suerte. Gracias, caballero. Gracias. ¿Josélu que es jod? Correcto. Josélu es jod. Literalmente. Josélu soy yo y jod es yo. Yo. Literalmente. Si alguien puede votar por el no, porque mucha gente vota por el sí y todo el rollo, y agradezco la confianza, pero si alguien vota por el no, sería la hostia, por el claro. Los que sí, no ganan nada si nadie vota por el no, y los que no, pues ahí está, ahí está. Eso es lo que siempre digo. Me gusta que esté la encuesta equilibrada para dar salsita a la cosa, ¿no? Para que todo el mundo gane puntos, pase lo que pase. Vamos, servicio, el puto Iker, tío. Vale. Wow, ojalá mi teclado no hiciese ruido. Mi teclado sí que hace bastante poco de ruido, y eso es lo único bueno que puedo destacarle a un teclado de 12 euros del Carrefour, ¿no? Pero bueno, que ahí está el pibe, ahí está el pibe, aguantando ahí las malas, las buenas, y las penas. Ahí está. Raimon Formación. Ahí está, súper bugueado. La alineación la vamos a poner desde aquí, mano celestial, este, el otro, no sé qué, no sé cuánto. Que es equillo, que tocha gente, ¿vale? Tocha gente. Que, por cierto, vamos a poner las cosas como deben de ser, ¿no? A poner Tornado de Fuego por aquí. Pero vamos a poner, en verdad, toda medida, ¿no? Toda medida. Buah, 10.000 puntos para el sí. Vaya fumada, ¿eh? Es que vaya mojón, tío. Es que Juan es centro campista, tío. Irán Castella, es delantero. Hay que poner otra cita de eje diferente. Esta me sirve, mira, esta me sirve. Para tirar por aquí con José Lu. Tripiana24, muchas gracias por el follow. Y bienvenidísimo o bienvenidísima al stream. Muchas gracias, de verdad, se agradece. Vale, ahí está. Los que tienen super técnicas de portero, solo super técnicas de portero. ¿Dónde están, carajo? Los que tienen solo... Ahí está, estos dos. Estos dos, por aquí, defensa y ya está, ¿no? Este que puede defender y atacar, este por aquí. Y el resto que no tiene super técnicas, pues bueno. Por aquí y ya está, ¿no? Y ya está. Vale, me sirve así. Me sirve así. Me sirve así. ¡No! ¡Mano celestial! Ya, es lo único que tengo, tío. Pero bueno. Bueno, perfecto la inlección del servicio secreto. ¡No! ¡No! ¡Hazard! ¡No! ¡No, amigo! ¡No! ¡No! Y yo vaya equipo, ¿no? Y yo vaya equipo más guapo, ¿no? Sí, Donnarumma también, ¿no? Y yo vaya equipo más guapo, ¿no? O sea, vaya equipo más guapo. Y yo venga ya, venga ya, vaya equipo más guapo. Sí, sí, a Marvin Murdoch también lo tienen por aquí. Al Reski. Está guapo, tío. Sin técnicas, hermano. Ya, ya, eso es lo bueno. No tienen técnicas. Eso es lo muy bueno, que no tienen técnicas. Pero bueno, que es lo que hay, ¿vale? Que es lo que hay. Ya las aprenderán. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Nah, pero en diseño de personajes... Es mucho mejor que nuestro equipo, ¿eh? En diseño. No tienen técnicas. F la apuesta. Bueno, F la apuesta... Hasta que... Hasta que alguien, por lo que se me, canjea una carta de 3 goles en propia, ¿eh? Porque 3 goles no creo que pueda meter yo, ¿eh? Porque yo tampoco tengo muchas técnicas, ¿eh? Tengo, eh... Porque Castella no tiene... No tiene PTs ni PES. ¿Alguien me lo puede explicar? José Loro tiene todos, pero Castella no tiene casi ninguno. Ah, ya. Esta gente, los que no tienen PES ni PES, están lesionados por la historia. Verdad, verdad, verdad. Ya decía yo que me había rayado, tío. Vale, rotura el lámparo. Primer gol. Y me la pela. Y me la pela. Y me la pela. No sabía que no te seguía. No pasa nada. Ya se me sigues. Así que... De chill. Guapo, guapo, ¿eh? No he estado ayer ni hoy. ¿Algún personal de top que haya salido? Pues, user, de momento, de momento, de momento, de momento, de momento, de momento. No ha salido nada del otro mundo. Pero, oye. El equipo que estamos formando poco y a poco está guapo. Ha salido... Bueno, los ciervos son todos robots. Así como ha dado todo también. No sé. Silvia y Xavier. Es verdad, coño. Como si no hubiera salido personas épicos. Shadow de portero. Y es puro humo. Joder. A ver. Nah, ya no la pilla. Que, por cierto. Tienen, literalmente, esta gente. La... La equipación del Epsilon también, creo, ¿eh? Creo. Creo, vaya. Por cierto, José Lu. ¿Se subió la parte 11 a YouTube? Correcto. Correcto. Hoy a las 9, justo a las 9 de la noche. Se sube la... La parte 11, ¿vale? A la cova de José Lu. Que antes teníamos que subir unos cuantos... Clipardos del podcast, ¿vale? Los últimos ya del podcast con Keyblade. Y eso. Pero a las 9 de hoy, justo, está programado para que se suba, ¿vale? Y esto, este episodio, mañana a las 3 de la tarde estará subido. Bueno, a las 3 o a las 6. Ya veré a qué hora lo subo. ¿Cuántos vídeos te quedan de Keyblade? Lo acabo de decir. Justamente dos. Bueno, uno. Uno a las 6. Hoy. Y ya está. Se subió uno a las 3 y uno a las 6. Y ya estaría. O sea, hemos sacado 16 extractos, creo, del mismo podcast. O sea que... Tampoco me puedo quejar. Y mañana anunciamos el invitado de RadinaZoo, me iba a decir. El invitado del podcast del viernes, ¿vale? Que os va a encantar. Que os va a encantar. Ya veréis quién es, ¿eh? Ya veréis quién es. Es la picha. Es la picha. José Lu robando podcast. Nah, nah. Realmente es muy distinto RadinaZoo a la cueva. No es peor ni mejor. Al menos bajo mi punto de consideración no es mejor ni peor. Pero es distinto. Realmente es distinto. Porque al final RadinaZoo es un podcast para Inazoo. Y para la comunidad de Inazoo. La cueva es un podcast. Y ya. En general. Es un podcast. Sin más. De todo. O sea, me quiero llevar a un basurero profesional para que hable de su experiencia. Me lo llevo. Me llevé a Keyblade el otro día. O sea, es tontería. En plan. Keyblade no tiene nada que ver con Inazoo. Entonces. Es eso. Es eso. Son podcast distintos, chicos. José lo invitando a José Lu del Español a la cueva. No creo. Escúchame. Ojalá, ¿eh? Ojalá se dé. La verdad. Ojalá se dé. Sería increíble. La verdad. Sería increíble. ¿Cómo se puede invitar a alguien que ya esté invitado? Nada. Pero eso, chicos. Que hoy lo que vamos a hacer, como ya os he comentado, va a ser Megaloke y luego Tier List de los jugadores del dorado. Y mañana se viene directito de Mario Strikers. ¿Vale? Que no os lo olvidéis. Que mañana toca directito de Mario Strikers. Vamos a estar jugando al tremendísimo Mario Strikers de la Wii. ¿Vale? Y va a ser la picha, ¿vale? Y va a ser la picha. Y además, anunciaremos evidentemente el siguiente invitado del podcast. ¿Vale? Que no solo vamos a anunciar el podcast, sino el invitado del podcast, sino también Mario Strikers. Recordadlo. Va a ser un directo bastante, bastante guapo porque va a ser increíble. Va a ser un directo todo guapo porque va a ser increíble. Perfecta explicación, pero no hace falta más. Y el que la quiera, pues ponla ahí realmente. Es que va a ser la polla y ya está. En plan, sin más. Vale, mano celestial. Nah, esto está ganado, chicos. Esto está ganado. Podcast con el Pikachu Ninja. ¡Claro, claro! Tío, me confundo mucho. La grabación es prácticamente igual, solo que de otro color, tío. Y me confunde tela, tío. Verotalísima. Vale, me da tiempo a marcar otro gol, ¿eh? Me da tiempo a marcar otro gol. Ahí está. Y me suda la verga. Podcast con Puncho, Deistar a la cueva o a Deistar. Lo veo factible. Pero si con Puncho fue el primero, Drake, caballero. Con Puncho fue el primer podcast. Nah, pero ya veréis. El podcast este va a estar muy guapo, tío. Muy guapo. Yo tengo muchas ganas, tío. Y también muchas ganas de mañana de probar el Mario Striker, ¿eh? Que nos vamos a salir un poquillo de Inazuma. Y va a estar guapo. Y va a estar guapo. Es verdad, señor Lovito, es que tengo que poner un poco al día. Ya, ya, nos hemos dado cuenta, Drake. Nos hemos dado cuenta. O sea... No, traete a Puncho, no sé qué. Y con Puncho fue el primero, ¿sabes? Nah, pero no pasa nada. Te lo puedes ver cuando tú quieras en YouTube. Que para eso estás subidísimo a la cueva de José, ¿no? Así que eso. Vale, se viene la parte jodida del partido, ¿vale? Se viene la parte jodida del partido. La parte jodidísima. Así que mucho cuidado, ¿vale? Podcast con Folagor. Lo veo bastante complicado, la verdad. Muy, muy complicado. Esto fuera. ¿Y quién más fuera? ¿Quién más era? Era el que era Nazar, ¿no? Este, ¿no? Y ya está. ¿Dirás la parte buena, XDD? Cabrones. Eh... Poner esto así. Baja por el centro, me amasacran. Pero irá. Ahí está. Ahí está. Me sirve así. Me sirve así. Eh... Podcast con Frigo Adri. Hostia. Estaría guapo también. Pero es que yo no veo mucho a Frigo, entonces tampoco quiero invitar a alguien. O sea, que quede claro que si yo invito a alguien al podcast, tiene que ser alguien que yo consuma o que al menos tenga mínimo de información. Yo de Frigo Adri, como tal, hombre. Sé que es un tío que es conocido y todo el rollo y que es ir a la polla. Pero, oye, a ver. No he visto a Frigo Adri apenas. Mira, o sea, lo mucho que vi fue un dual log con Follower, Pixelmon... Eh... Es eso. Bueno, mira cómo llegan de rápido ahora los cabrones, eh. Mira cómo llegan de rápido ahora los cabrones. Pero eso que de Frigo no conozco mucho, tío. Entonces, pues, no podría entrevistarle demasiado bien porque tampoco conozco tanto de él. Claro que la cuestión es informarse y ya está, ¿no? Y si le hace una entrevista ya toma por culo. Pero que no lo conozco... No lo he visto tanto a Frigo, entonces, pues, no sabría... No sabría decir. Follower, sí, se lo podría hacer de puta madre, sí. Pero que él quiera ya es otra cosa, ¿no? Y ha dicho por el chat que está en nivel de Keyblade, que se lo puede hacer perfectamente y todo el rollo. Pero la cuestión está en que... Keyblade no es Follower, es decir. Me refiero... Keyblade es un tío que me contestó. Y tuve esa suerte barra casualidad... Bueno, ya vémoslo como sea, ¿vale? Y... Es distinto, tío, es distinto. Follower lo veo mucho más improbable en general. Porque, por ejemplo, a Radina Zuma le mandó invitación a Follower. Y... Y la rechazó públicamente. O sea, no fue que le ha hablado el privado a Radina Zuma, dijo me lo pensaré, no sé qué. No, no, públicamente dijo no, por ahora no, no sé qué. Y eso, en plan... Lo he bastante jodido que Follower se venga porque está... Es que es distinto, tío, es que es distinto al final. En fin. Y ojo, que a mí me encantaría que vienes algún día y seré la polla, pero hombre... A saber. A saber si se viene o no. Pero yo lo veo improbable, la verdad. Con Rubius, con Willyrex... Hombre, ojalá, ¿no? Ojalá, evidentemente. Pero también lo veo jodido. Y con Willyrex también me pasaría más o menos lo mismo, ¿eh? O sea... Hazlo con Sendo, Sama. También sería la hostia, la verdad. También sería la hostia. Hacerlo con Sendo. Mira, con Sendo, por ejemplo... Estaría muy, muy guapo. Y además le podemos preguntar cosas muy interesantes, ¿eh? Porque... Por el tema del doblaje que él hace... Porque es actor doblaje de voz también. Y cómo se metió en la comunidad Inazuma, no sé. En plan, un montón de cosas con Sendo. Sería... Sería la polla, ¿verdad, tío? Sería la polla. Pero bueno, chicos. Dejemos de hablar del podcast. Vamos a concentrarnos en el partido. Tío, que es que el partido al final está siendo. Más fácil que yo que sé, tío. Es que... El partido es como... Hola, bueno, vale. Y ya está, tío. O sea, vaya otro colón de partido. Más fácil imposible, bro. O sea... Que... Ultra easy, ¿ya ves? El partido más fácil de la historia, ¿eh? Nada, pero tranquilos. Ahora vamos a jugar otro partidito, ¿vale? Ahora... Ahora vamos literalmente a... A jugar otro partidito, ¿vale? Y vamos a jugar contra el Ocult, ¿vale? Y vamos a fichar un poquillo. Eso es lo que vamos a hacer, literalmente. Así que... Será la picha. Será la picha. Podcast con... Con Iker. El partido está de fondo mientras hablamos. Ya, ya, pero digo en plan de que al final el podcast tampoco quiero meter... Un montón de intriga y todo el rollo. Que mañana será su momento. Y... Y eso, tío. Y eso. Que quería comentar que ahora... Que creo que... No vamos a continuar avanzando en la historia. Sino que lo que vamos a hacer... Va a ser... Eh... Jugar contra el Ocult, ¿vale? En cuanto podamos. Vamos a ir contra el Ocult. Una cosa, otra. Pim, pam, pum. Y vamos a fichar, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer. Porque, en verdad, como quiera terminar yo hoy... El episodio... Eh... Con el tormento de Géminis arriba de la torre de Nardir TV... No sé qué, no sé cuánto, al fin. Nos dan las tantas. Me darán aquí las 7 de la tarde. La tier list... Eh... No la vamos a poder hacer. En fin. Eso, ¿vale? Eso. Eh... Y el Wild. O sea, y el Wild también lo podemos vencer, es verdad. Que también está por aquí, ¿no? Creo. Así que eso, ¿vale? Así que eso. Que al final los episodios del Megaloke... O sea, no me gustan hacerlo como súper estructurales, súper ordenados. Al final... Como es totalmente random, pues me gusta... Eh... Hacerlo random en ese aspecto, ¿no? En el sentido de que... Y yo... Eh... Que no sea súper ordenado con la historia y todo el río. Sino que hacemos una cadena, hacemos un fichaje, hacemos un no sé qué. Entonces, eso. Puedes dar los puntos ya. Voy, voy. Y ahora le doy los puntos en cuanto acabe el partido justo ahora. Ya está. Eh... Ahí está, predicción. Y enhorabuena, evidentemente, a los que han votado que sí. Y... Y nada. Eso. ¿Gano? Pues sí, he ganado. Así que completamos la predicción. Y a la verga, ¿vale? Y a la verga. José, lo cambiando de tema, ¿cómo te ha ido el día? Pues la verdad es que es bastante bien. La verdad es que es bastante, bastante guay, ¿no? Me he levantado. Eh... Bueno, me he intentado levantar a las 8, la verdad. No os voy a engañar. Lo he intentado, pero no he podido. Me he levantado al final a las 9. A las 10 ya estaba en el gimnasio. He venido aquí a las 11. Me he llevado toda la mañana cambiando un par de cosas de... Del otro canal. He dando un par de cosillas también. Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Neotiro Galáctico. ¿Esto qué coño es? ¿Esto qué coño es? ¿Esto qué coño es? Yo, yo, yo... Yo no entiendo nada. O sea, Trimeno Celestial, Neotiro Galáctico... O sea, no entiendo nada. También os digo. ¿Esto es bueno? Hombre, es buenísimo, evidentemente. Pero ya veréis. Bueno, y las botas divinas, claro. Y las botas divinas que serán las botas del Ultra Megagenesis del Zeus. En plan... Yo no entiendo nada. Pero bueno, ¿esto es bueno? Sí, es bastante bueno. Pero luego pasarán cosas sucias. Yo sé que luego me va a tocar como mucho... Un robo rápido. Las botas de la Umbrella. O sea, me van a tocar cosas así todo el rato después. Ya veréis, ¿eh? Ya veréis. Bueno, que ahora... Me están dando estas cosas. Pero ya veréis como después... Cuando necesitemos cosas de verdad... Nos van a tocar cosas mojoneras. Ya veréis. O sea, toda la suerte se está acumulando ahora. ¿Vale? En los primeros episodios. Pero luego, en los últimos... Va a ser... Eh... Súper jodido. Tomad nota, ¿vale? Tomad nota. Yo sé que va a ser así. Ojo, que espero que no. Es que por mí... Por mí, Neotiro Galáctico, Terminal Celestial... Que salga, que salgan más. Que salgan más. Ruturo Relámpago. Y más, y más, y más. Pero, hombre. Yo creo que va a ocurrir eso. Que toda la suerte de ahora se acumula para luego darme un puñetazo en toda la cara. Me hace... Se pone en guardia, hace un directo. Un directo con la izquierda. Un crochet. Luego te meto un gancho ahí. ¡Pah! O sea... Cuidado, ¿vale? Cuidado. Todo lo que te has dado ahora, te lo quitará después. Correcto, Mau. Correcto. Que por cierto, bienvenidísimo al stream. Que es la primera vez que hablas por el streaming. Así que... Bienvenidísimo, caballero. Espero que disfrutes del stream. ¡Pum! Pierde 7 a 0. Lo veo bastante probable, la verdad. Lo veo bastante probable. Grande, grande. Ese pedazo de follow, tío. Muchas gracias, bro. Muchas gracias. Luego patada de los huevos para rematar. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Mucho ojo, cuidado. Pues sí, os pido disculpas. Bueno, que sí, que... Que en verdad ya sabía que... Ya está, vaya escena más corta, ¿no? Que en verdad, Tori ya sabía que no éramos extraterrestres. Que no sé qué, no sé cuánto. Bla, 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 bla. O sea... En fin. Eso, ¿no? Eso. Pero también os digo, vaya escena de mierda que dura dos segundos, ¿eh? Cuando te pones cabezón eres un petardo, ¿eh? Tío, es que la palabra petardo o petarda me hace mucha gracia, tío. Tío, eres un petardo. Eres una petarda. Pero una petarda completa. Eres una señora petarda. En fin, me hace mucha gracia. Petarda, que eres una petarda. Petardo, que eres un petardo. Es que en verdad es un insulto humillante en el sentido de... No te estoy diciendo gilipollas, ni te estoy cagando en tu puta madre, pero te estoy diciendo que eres un petardo. O sea, ¿qué vas a responder a eso? No, pues... Tú más. Bueno, da igual. Ya te he dicho que eres un petardo. O sea, ¿qué vas a responder? No puedes. Si te dice que eres un petardo o eres un cara a brócoli. Por ejemplo, un cara a brócoli. ¿Tú qué puedes responder a ese insulto? O sea, nada. No puedes responder nada. Que te calles que eres un cara a brócoli. O sea, da igual lo que digas. Ya esa persona ha ganado. Te dice cara a brócoli. Te dice petardo. Se acabó. No hay más. No hay debate. Obviamente es broma, ¿eh? Pues ya está. Pues ya está. Que sí, que sí. Ya podemos jugar partidos contra otros equipos. Mira, esto sí son buenas noticias. Gracias, Xavier. Muchas gracias, caballero. Por dar noticias que ya podemos jugar cadenas de partidos. Muchas gracias, tío. Muchas gracias. Menos mal, pincha. Menos mal. Aunque sea hijo, muy bien. No, tío. Los veteran, tío. Los veteran. Que sí, que sí. Que los veteran. Han diseñado la cadena de partidos. Que sí, que muy bien. Que muy bonito. Precioso veteran. Precioso. Ahora vete a la puta caravana a conducir. Eh... José Luis es muy basado. Caramuso de la pargata. Yo conozco un carapuerro. Buah, carapuerro es bueno también, ¿eh? Carapuerro es muy bueno también. Muy bueno. Carapuerro. Me lo guardo, de hecho, ¿eh? Me lo guardo. Buenas, José Luis, a todos. ¿Qué tal es vuestro día hoy? Grande, Diego. Bienvenidísimo, tío. Bienvenidísimo. La verdad que bastante nice, Diego, tío. La verdad que bastante nice. ¿Y tú qué, tío? Xavier Todos viene dejando el fútbol para ser gerente. Literal, ¿eh? Literal. Pasó de jugar fútbol. Pero ahora es gerente. Y ahora da cositas buenas. Mitita me decía petardo y yo respondía que el único cobre petardo que tengo es la mecha de aquí abajo. En primaria era. Nah, increíble. Todo un MDLR desde los 8 años, ¿eh? Cuidado. Ya se puede farmear. Ya pierde vida. Ya. Es que, cuidado. Cuidado. El mítico Davo. Xeneice. Davo es un streamer, ¿no? De... De Argentina, ¿no? En concreto que... De fútbol. De fútbol. A Davo le gusta el fútbol. Nah, Davo. Increíble, Davo, ¿eh? Increíble, Davo. Eh... Bueno, el caso que tendréis... Eh... Que hablar con los hermanos veteran. Dale, muy bien, muy bien. Ya nos hemos enterado. Mucho fútbol. Muchos hermanos veteran. ¿A dónde me lleváis? ¿Qué estáis haciendo? O sea, ¿se ve la piedra a luz desde el principio? No, ¿no? Ah, no se ve, ¿no? No se ve, ¿no? Nah, no se ve desde el principio. No se ve, no se ve. Algo dice, chill, mírate un... Autocontext suyo de partes. Eh... Te partes. Yo he visto algún vídeo de Davo, tío. Yo he visto algún videíto de Davo. Y me he detido en algún stream de Davo. Y la verdad es que es bastante... Gracioso. Pero me lo miraré, tío. Me lo miraré. Pues está el guapo. Eh... Mira. Por aquí está literalmente... Eh... El wild, ¿verdad? Este es el wild, creo. Vale, guante... Guardia... No, este es el servicio secreto. ¿Qué coño? Ah, busca pistas, ¿no? Vale, vale. No está ni el wild ni el ocult. Vale, vale. Que me fumo 48 porros, ¿vale? Que me fumo 48 porros. Coño, que sigue con la historia. Estoy yo deseando un buen partidito contra el wild y contra el ocult. Y estoy yo aquí... Hostia, pues vamos a jugar. Que yo... Tranquilidad, ¿vale? Tranquilidad, José Luis. Tranquilidad. Eh... Bueno, creo que te dejo de fondo mientras trabajo. Hace mucho que buscaba algo de Inazuma. Grande, grande, Mau. Muchas gracias, tío. Pues nada. Me estarás escuchando, pero no podrás contestar. Pero bueno, te deseo que... Que trabajes bastante, bastante correcto. Que te sea... Laboralmente rentable. Claro que sí. Claro que sí. Vale, ¿verdad con Marvin? No, ¿y ya está? Pues ya está. ¡Guau! He buscado un montón de pistas, tío. Un montón de pistas. Increíble, ¿eh? Increíble, chaval. ¿Qué? Ha sido como... Bueno, buscamos pistas. Vale. ¿Ya he buscado pistas? Sí, 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 sí. El ocult sí está. Ah, mira, vale. Vale, vale. Pues ahora vamos a por él. El puto snack, ¿eh? Cuidado con el puto snack, tío. ¿Qué vas tú, el puto snack? Que sí, que sí. Que al padre le encanta el fulbo. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Que de verdad me da mucho coraje cuando nos cuentan su vida, pero por la cara. Porque realmente... ¿Qué afectará o no a la historia? El hecho... Eh... El hecho de que me cuente que a su padre le gusta el fulbo. O sea, es que yo que sé, tío. Es que yo que sé. Uy, uy, qué buenas migas ha hecho Shadow con el tierra, ¿eh? Qué buen diseño tiene Hanus, tío. Me encanta Hanus, de verdad. Es la hostia. Había leído Atención Terroristas. Cuidado, ¿eh? Me dais riesgo a los terroristas. Claro que sí. Eh... Solo que están en el otro lado. Vale, vale. Pues ahora vamos a por el ocult. Somos la Academia Alius. Os venido del espacio exterior. Ojo, ¿eh? Estamos en nuestro planeta para demostraros mediante nuestro poder los partidos que débiles que sois. Es sin duda que os resistáis. Si nos desobedecéis, emplearemos la ley del fútbol para apastaros. Es que es increíble, ¿eh? Es que es increíble. Hanus, ojo por ojo, diente por diente. Claro. Claro. Eh... Era Hanus, rayos. ¿Desde dónde estará retransmitiendo? Solo serenígenas que sequestraron a mi padre. Maldita sea, liberadlo ya. A ver, está un poco difícil, crack, que le hables a una pantalla, ¿no? Es como si ahí tengo puesto un stream de Ibai y le digo, Ibai, cabrón, no sé qué. Ibai no se está enterando. Ibai le pela la verga por cinco lados distintos, ¿no? O sea... No tiene sentido. Eh... ¿Estás segura? En fin. Señorita Victoria. Hemos detectado el origen de la señal. De nada de irte, uve. Ahí está, ahí está. Hay que ir a nada de irte, uve. Ahí está. Después de esto... Ahí está. A ponerlo cool, chicos. A ponerlo cool. No, no. A tomar por culo. Nada de irte, uve o nada de irte, uvo. O sea, nada de irte, uve o uvo. No, perdón. Perdón, en serio, perdón. Lo siento. Vale, vamos para abajo. Venga, va. Vamos para abajo. Y la mejor super técnica de tiro, que lo habéis comentado por aquí, es neotiro galáctico o fuego cruzado. Junto a la tierra. Honestamente. Y escapamos de los ruge faltas que no quiero que me lesionen al shadow. Vale, en teoría están... Están aquí, ¿no? Y yo, cuando quiera, ¿eh? Ahí está, ¿no? Eso es, eso es. Ojo, ¿eh? Ojo. El ocul, chicos. El ocul. Hostia. Este tío lo teníamos en el uno, ¿eh? Este tío lo teníamos en el uno, ¿eh? El gorras amorosas. Cuidado, ¿eh? Cuidado con el gorras amorosas. Y es solo una parte, ¿no? Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado porque aquí podamos perder vida con mucha más facilidad, ¿eh? Porque aquí realmente puede pasar de que... De comer solo una parte del partido. Nos va a dar un gol o lo que sea y la caguemos, ¿vale? Cosa a la cual no es apetecible y no es rentable que ocurra eso, ¿vale? No podemos dejar que eso ocurra, ¿vale? Vale, esto aquí. Regate todo pone una creciente. Vaya mojón tiene José Lula, ¿verdad? Remate a dragón. Hostia, Juan. 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 Una increíble, Juan, ¿eh? Juan es todo mal. Que tiene fe, fatale, tiene vamos. Juan es... Un genio, tío. Es un puto genio. Incomprendido, pero es un genio. Y a Juan se la pela, realmente. Sí, yo creo que así va bien, ¿eh? Merenado mientras ve lo guapo de José Lula. Grande, grande, Carlos ahí. La buena merendo, la peixa. Vale, esto aquí. Vale, esto aquí también. Es que realmente... No hay que no... No pongas predicción aquí, total. Es medio partido, literal. Quítala, quítala. Es una tontería, hombre. Es una tontería. No pongas la predicción en un partido que es mitad de juego, ¿no? No hace falta, no hace falta. Cuando juguemos en cadena, sí que ponemos las predicciones porque es un partido completo. Pero, hombre, mientras tanto no... No es necesario, hombre. No es necesario. Ojo al equipo, ¿eh? Ojo al equipo, ¿eh? Ojo al equipo. Ya le he quitado yo, ¿vale? Ya le he quitado yo la predicción. Ojo al equipo del Ocult. Ojo al equipazo. Es una beluga. O sea, tiene... Tiene jugadorazos, ¿eh? Y tiene super técnicas. El robot O tiene la tierra. Tiene la tierra. Empújeme lo F. Nada, que... Qué guapo, ¿eh? Hostia. Tienen buenos jugadores y encima... Tiene la tierra... Nada, es la picha, ¿no? Es la picha. Es la picha. Cuidado. Cuidado. Sí, sí, esta gente... O sea, el silencio secreto es una puta mierda, la verdad. Pero esta gente van... Van con todos los cabrones, ¿eh? Y José Luz se la va a pelar y va a tirar a la puerta y va a marcar gol. Voy a usar la fase furor. ¿Puedo usarla? Sí, puedo usarla, puedo usarla. Es que esto es una especie de pachanga larga, ¿no? Porque... Sí, es una pachanguita larga. Vale, luna creciente. Nada, qué máquina, qué máquina. Lo más gracioso es que terminas el partido y te darán mentija de fuego o algo así. Fácil, ¿eh? Fácil. Dale, cojones. Ahí está mi amigón animándome, el caché ya. Un máquina también. Que por cierto, la portera no era portera originalmente. Me quiere sonar que ya era portera originalmente, ¿eh? No, me quiere sonar. Ojo, agarra salvaje, ¿eh? Que a lo mejor se la para por lo que sea. No, no, es una polla. Ahí está, ahí está. Me sirve, me sirve. De locos, de locos. Qué grande el Juanillo, tío. Qué grande el Juanillo. Qué Juanillo, tío, es... Es un tío que da igual lo que haga realmente, que siempre esté en nuestros corazones, tío. El Juanillo es... Es mágico, tío. Mira a Juanillo, mira a Juanillo. ¿Ves? Es Juan, tío. Y además que tiene dos talentos. Tiene vamos y tiene feme fatal. O sea, mira a Juanillo. Mira, mira el cabrón de Juan, tío. Mira al Juanillo, tío. Mira al puto Juanillo que marca gol y todo. Remate dragón. Juan, ¿cómo le pega remate dragón al Juanillo, eh? Qué vaso, tío. Juanillo en verdad se merece el neotiro galáctico, eh. O la sabiduría divina por lo menos, eh. Garra salvaje, ¿acaso puede no fallar? Es verdad. Es un mojón, tío. O sea, ¿alguna vez habéis visto como Garra salvaje se para algún tiro realmente? O sea, Garra salvaje alguna vez se ha parado un remate en condiciones. O sea, no un tiro normal, porque un tiro normal yo sí le he visto a la super técnica pararse algo. Igual que la cuchilla asesina de Locul. O sea, ¿esas dos super técnicas sirven realmente para pararse algo bueno? ¿Algo decente? O sea, yo nunca le he visto que se pare un tornado dragón, por ejemplo. Que es una super técnica y está bien, ¿sabes? Un tiro normal, ¿no? Claro, un tiro normal sí, pero... Pero eso. Creo que en mi vida he visto animación en la que se para un tiro la Garra salvaje. Yo sí, yo sí la he visto. O sea, al final la pillas ahí... Y se la queda como para el pecho, ¿no? Pero... Pero es curioso, pero es curioso. Y aquí la super técnica, chicos, pueden mejorar, ¿eh? Así que hay que reventarlas, ¿eh? Hay que reventarlas a tope. Porque pueden mejorar y mucho. Así que cositas, ¿vale? Rebasamos. Pues no, pues no rebasamos. Era todo una gran mentira, así que no podemos rebasar. Porque no le apetece a él. Hostia, que este tiene la tierra, ¿eh? Que este tiene la tierra. Como a este tío, si le planten los huevos, regatearme, por lo que sea. Nah, toma por culo, toma por culo. Es que ese tío llega a tirar ese tío... Y nos vamos todos a tomar por culo. Porque tiene la tierra. O sea, y marca gol casi 100%, diría, ¿no? O sea, que... Que fumada, tío. Que fumada. Parará el tiro de Castella. El señor Six. Bueno, señora, ¿no? Yo que sé. Lo que sea. El lecho de rosa. Venga, va. Hostia, y habrá que ver... ¿Quién es Su? Habrá que verlo realmente, ¿eh? Pero claro. Juan es Eric, en teoría. Así que Juan va a tener novia en este juego. Cuidado con Juan, ¿eh? Cuidado con Juan, tío. Cuidado con el señor Juan. Que Juan va a tener novia al cabrón en este juego, ¿eh? Nada, se ha acabado el partido 3-0. Y perfecto, ¿no? De puta madre, en verdad. Novia. Eso, eso. Que todavía no lo sabemos. No, Juan. No te veas al lado oscuro. ¿Puedo tirar todavía? ¿Me da la tiempo? Nada, ni de puta coña, ¿no? Me da tiempo a quitarla y ya está. Y ni eso. Y yo, pues, me da tiempo a tirar 5 veces, ¿no veas, no? Vale, fin de partida. Se acabó. ¡Victoria! ¡Victoria! Mira, la mano así, ¿eh? Así. Como un palo. Ahí está, ahí está, ahí está. Claro que sí, claro que sí. De locos, ¿eh? De locos. Se viene fuego cruzado. ¿Tú te imaginas que me sale justo el fuego cruzado? Mira. Vale. Atajo Tornado me ha dado, ¿vale? Atajo Tornado y Tornado Inverso. Mira, Tornado Inverso es una porquería. Y Atajo Tornado también. Y la acupación de locura, está bien. Mira, aparece el Tera y Mandril. ¿Veis? Lo que os decía, en plan. Esto era solo cuestión de... Cuestión de tiempo. De que me tocaran porquerías. O sea, el Mandril es un mojón. O sea, el Mandril se viene para darte un tiro con el culo, literalmente. El Snack aprendió Mandril. Claro, cosillas más normales, ¿no? Sí, 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 sí. Date prisa y sigue a Tori hasta nada. Díte, V. Tori, yo lo siento mucho, hija mía. Pero me parece a mí, solo me parece a mí, que te vas a quedar un poquito excluida. Me parece a mí. Porque lo que vamos a hacer, vamos a ir al Parque Delfil y vamos a jugar contra el Wild. Y Tori la veremos, no mañana, sino el juez, porque el juez continuaremos con el Megaloke. Así que eso, Tori se va a quedar un poquito excluida. Vamos a jugar contra el Wild, que vamos a jugar que está justo por aquí. Ahí está el Wild. Ahí está el Wild, ahí está el Wild. Vale. Eso. Safe State. Vamos a guardar la partida. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Cocorico! Venga, hey, perfecto. Perfecto. Instituto Wild. 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 Está guapo, ¿eh? A ver quién nos toca en el Instituto Wild. Vale, nuestra alineación normal. Por eso he curado, ¿no? Espero haber curado. Eh, hostia. Gente buena, ¿eh? Gente con cojones. Gente con cojones. Hostia, este... Yo decía, wow, Aiden del pelo verde. Vale, tiene el mismo pelo que Aiden y todo el rollo. Pero después lo miras por dentro. Es como... No, tío. Smith. Está guapo el equipo, ¿eh? ¿Qué tienen por aquí? Nada del otro mundo, ¿no? Baile de mariposas. Eso está bien. Remata de Gaia. También está bien. Fénix. Torno de inverso. Remata de serpiente. Disparo sagrado. No hay que dejar que tiren a puerta, ¿vale? No hay que dejar que tiren a puerta. Esta gente da realmente miedo. Da realmente miedo, ¿vale? Da realmente miedo. Me he metido a un juego que se llama Song Trivia. Y puse música francés y he ganado a franceses. La música francesa es muy fácil, José Lu. ¿Cómo? O sea, ¿ha ganado a franceses? ¿Qué cojones, tío? En un juego que se llama Song Trivia. Ah, vale, sí. Sí. Creo que más o menos me doy una idea de cómo puede ser el juego. Sí, sí, sí. Pues mejor. Tú contra más franceses puedas ganar en cualquier juego, en cualquier tipo de competición. Mejor. Uy, 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 uy. Desde lo lejos Juan se crea CR7 Increíble el Juanillo Increíble el Juanillo Que por cierto estoy adicto, ya que estamos sacando el tema de CR7 Estoy adicto a escuchar la canción de Soy Messier de los goles Es que es increíble La canción Soy Messier de los goles Tiene más años ya Que yo que sé, pero es que tiene ritmo Tiene ritmo y es la polla Y me hace gracia Cuando dice el cristiano No hice por ahí Soy más rápido que un samurái Que es la polla Cuando me meto un gol Mi ego sale siempre de control Es la polla Juan, Messi CR7 Neymar, Ronaldinho, etc Vale, venga, vamos a meter gol Vamos a meter gol de una vez Ah, toma por culo Ah, toma por culo Por eso, ese es un defensa del Del Mary Times, ¿no? Del Mary Times Juana de Arco era francesa Por eso la quemaron Que va, que va, Carlos Que va No la quemaron por eso La quemaron porque se decía que era una bruja Precisamente por eso O sea, que a lo mejor lo dice por el cachondeo De que era francesa No sé qué Es que la quemaron, pero Pero yo por si acaso Ya lo sé Vale, vale, entonces lo ha dicho por el meme Lo ha dicho por el meme Es que digo, a lo mejor estoy yo aquí Explicándolo al chaval El chaval está diciendo Bueno, que yo ya lo sé, ¿no? Pues eso, pues eso Bueno, pero claro También era francesa Cuidado Que también era francesa Que también es un dato A tener en cuenta, ¿no? Que por cierto Hay un episodio que se llama ¡Viva Francia! En el Cronostones, ¿eh? Ese episodio hay que borrarlo, ¿eh? Pero eso no es lo mismo Ya, claro, es verdad Al final Tenéis toda razón En verdad Tenemos una pelea con Francia Por los memes, tío Con las gilipolleces, ¿verdad? Y no soy chaval Soy chavala Vale, Carlos Vale, Carlos ¿Viste el clip de Papi Gaby Cuando le apareció Lo deía Francia en el Crono? Creo que sí Lo vi en Twitter, tío Creo que sí No me acuerdo muy bien Pero Pero creo que lo vi Justo El titón de Papi Gaby Lo vi, lo vi Creo, lo vi Pero no me acuerdo bien, tío Solo sé que se quedaba en plan De qué coño es esto, ¿sabes? Carlos es mi hermano Ah, bueno Pues Hola, Federica Supongo O ¿Cuál sea tu nombre? Hostia, no me jodas Que este tío Chuta fuerte, ¿eh? No, no va a tirar nada Impresionante Ahí está Ni tira Ni bien Ni nada Una porquería Eh, nada Es coña Ya, ya Me lo imaginaba Me lo imaginaba Por eso he dicho Hola, Federica Eh, vale Vamos para adelante Vamos para adelante A por culo Y llegó Y llegó Y llegó y se la pela También tenemos bastante odio a Francia Después del partido de De DJ Mario La verdad es que fue bastante Repugnante, ¿eh? O sea Fue una cosa Que no tuvo nada de sentido Yo vi los videos de DJ Mario De Ibai Y toda esta gente Fue como Bro 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 O sea No tiene sentido, tío No tiene sentido Este es el clip de Papi Gaby Eh Ahora lo vemos Cuando terminamos el episodio del Megaloke Pásármelo de nuevo Y lo vemos aquí de hecho Y lo vemos aquí Después de la vuelta Le metimos un 3-0 Cierto es Pero creo que no eran No eran los mismos equipos, tío Eran distintos Es que en verdad Fue una guarrada, ¿eh? Fue una cochinada Gigantesca El hecho de Vamos a jugar un partido Lo más show posible Vale, me llevaré a A los mejores jugadores que tenga O sea Que DJ Mario se lleva a Rubius Que Rubius No ha hecho deporte en su vida Para que se hagas una idea, ¿no? Ser Rubius No hace deporte Y se lleva a Rubius Por el show Por el meme Se lleva a gente Que no sabe jugar fútbol No sabe fútbol Pero claro En plan De repente Francia se lleva Literalmente A un montón de jugadores buenos Que a lo mejor No eran jugadores desconocidos Ni nada, ¿no? Pero, coño Eran buenos Se notaba que se iban a jugar, ¿no? Entonces era una paranoia Por cierto Bloqueo Ballena Hablaído Pulseras de Gitanos Pero pone de Titanio Y bota Asignias Y supertécnica aprendido Vagueza, gravitación Gafes, despeje de leñador Cortina, aurora Muro dimensional Y vamos Está bueno Está bueno José Ludo Chivito junto a mi hermana Pues un saludo también a tu hermana, Carlos Un saludito Que no sé cómo se llama Pero un saludo Para mí eres Federica, ¿vale? Para mí eres Federica Desde Bueno, desde antes, ¿no? Que dijo No, soy la hermana de Carlos Federica Que a lo mejor te llamas Yo que te digo María Andrea Yo que sé Cualquier nombre común, ¿no? Eustaquia Yo que sé Pero bueno Para mí Federica Inés Vale, pues Inés Pues Inés Pues ya está Pues ya está Francia para el partido de youtubers este año En Bapé solo influencia Literalmente, ¿eh? En resumen Que les dan a los franceses Pero es que España es mucho mejor que Francia En Francia hay muchos monumentos Pero cuando fui a París Había telarañas También te digo A ver, hay que decir Que España es muy buen país, ¿eh? Muy, muy buen país para vivir Muy bueno Muy bueno España, la verdad Nivel futbolístico Pues bueno Ya ahí Es más debatible que otra cosa, ¿no? O sea Nivel futbolístico de España Tuvo su momento prime Muy, muy prime Que fue una selección de la hostia Casillas Ramos Piqué Todas en su prime Fernando Torres Villa Iniesta Xavi O sea Una cosa Increíble Pero increíble Pero claro Esos momentos No son siempre, ¿no? O sea Eso pasa una vez Cada 500 años O sea Yo creo que alguna Eurocopa Mientras que yo siga vivo ¿Vale? Alguna Eurocopa Nos llevamos ¿Vale? Seguro Pero un mundial Yo lo veo complicado La verdad Con Españita Lo veo bastante Bastante complicado Bueno Italia Pasa más o menos Lo mismo ahora Italia realmente Italia, por ejemplo Siempre han sido buenos Pero ahora están pasando Por un bajón Brutal Creo, ¿eh? Creo Francia El único jugador Que verdaderamente era francés Era Zinedine Zidane Nah, pero hay más jugadoras Hay más jugadores, chicos Hay más jugadores Que realmente son franceses, ¿no? Y aparte que realmente El hecho de que venga A lo mejor Por ejemplo Creo que es de Camerún, ¿no? Originalmente Es francés Y ya está O sea Mbappé es un puto francés O sea No hay más No hay más Hero también, es verdad Hero también es Full francés, ¿no? En fin ¿Qué hora es? Bueno, ¿cuánto llevamos De episodio? Llevamos casi dos horas ¿No? Llevamos casi dos horas De episodio Una horita y algo De episodio Yo creo que podemos Hacer un par de fichajes De momento Así que No vamos a jugar De la encadena Porque Ya sería Demasiado rato Ya Y yo creo que Yo no es momento De hacer un par de fichajes Y ya estaría ¿Puedo fichar a alguien? A loco y en el wild Vale, bien, bien, bien Encima puedo elegir, ¿eh? Puedo elegir A ver Hostia, este tío, ¿eh? Cuidado con el gorras, ¿eh? Cuidado con el gorras Eh, chicos ¿A quién fichamos? Bruce Monkey Thomas Murdock Anzen Bot Shiker Roliker Cuidado, ¿eh? Cuidado Hostia Llamarada atómica Porque me lo efe Y esta tía La C y Treader Este tío también está guapo Nick Encuesta Nada, nada Es que son muchos jugadores Y no caben todos en la encuesta Decidme por encima A quién os apetece más fichar Hombre Yo honestamente Votaría por fichar a esta Que tiene un puge gemelo F Y tiene cositas, ¿no? Tiene cositas interesantes realmente Si caben No, no caben todos Iker igualmente O sea, ahí sería una tontería Poner a un montón de jugadores Y a lo mejor somos 20 personas O 15, ¿no? En el directo Entonces Es tontería No es tontería O sea, decidme por encima Y ya voy viendo Cuál os apetece más, ¿vale? Eh, Treader La C Nick Swag Eh, Treader Treader Coño Pues ya está, pues ya está Además que mola, ¿eh? Mola, mola, mola El que tiene colmillo de pantera O sea, pues también está bien Pero no, Treader Treader Cabrón, Iker Te he dicho que no pongas la encuesta No la pongas, hombre Que ya Llegó la mente Hemos decidido En plan Es que Era una tontería Poner a una encuesta por esto O sea, es Es lo que te digo, bro Eh, ahí está Bueno, ¿dónde ha dicho? ¿Dónde ha dicho que está? Eh, echado, vale Vamos a mirarlo En algún lugar de Nara, ¿no? Vale, o sea, que de momento Es que yo digo Es que a lo mejor Por lo que sea La cago Y... Y a lo mejor está en En Hokkaido O en otro sitio, ¿no? Y la cagamos Vale, está en algún lugar de Nara O sea, yo intuyo Que no está en el parque Delfil Tiene que estar en Nara En general, ¿no? ¿Por dónde puede estar este tío, chicos? Tiene que estar por aquí abajo Ahí está Mira, ya está el tirón Easy Easy Vale Pachanguita Y lo vencemos Y lo vencemos del tirón Threader y amigos Ahí está, ahí está Me sirve, me sirve, me sirve Eh... Hostia puta, ¿eh? Hostia puta ¿Te imaginas que por lo que sea Solo por lo que sea En plan, pierdo la pachanga Para fichar a esta señora Y me voy a la verga? O sea, ¿tú te imaginas que por lo que sea Pierdo la pachanga esta? A ver, si era bastante patético, ¿no? Pero, viniendo de mí Me lo espero de mí mismo O sea, lo digo totalmente en serio, ¿eh? Aparte estoy teniendo muy buena suerte De momento No he perdido ninguna vida Por mi cuenta Nada más que he perdido una vida Porque, eh... Carlos el cabrón me canjeó Una carta de perder vida Así que... Cuidado, ¿eh? Cuidado Mira Para quien no había visto La alineación de Garra Salvaje Para el Salvador una vez Pues ahí la tiene Si pusiese a Juan Cambiaran las cosas Juan está aquí, de hecho, caballero Juan está aquí, ¿eh? Juan está aquí Habrá que quemar Francia Podemos intentarlo entre todos Pero, hombre Eh... Cuidado Cuidado Ah, no lo vi Pues ya está Juanillo marca gol Nah, Juan es una puta leyenda, chicos Botas de Edalo O sea, esa era la polla, ¿no? Ahí está Cider se ha unido Me gusta, me gusta Y me sirve Ahí está Ves, José Luis Si no es Juan No hay nada Juan tiene pinta De que irá al IE3, ¿eh? Juan... Cuidado con Juan, ¿eh? Bueno, y Snack A saber qué pasa con Snack, ¿eh? Que tiene lanza de Odín Chicos Eh... Ruter tiene lanza de Odín Y me acabo de percatar de ello Ruter titular Muy titular Hostia puta, ¿eh? No me lo puedo creer ¿En serio tengo gafe? ¿En serio Mi perro de personaje Tiene gafe? ¿Sabéis lo que es gafe, no? Gafe es Fácil Eh... Fácil el peor talento de Inazuma, ¿eh? Hostia puta, tío Hostia puta Hostia puta No me lo puedo creer No se la puedo quitar, ¿no? Claro La probabilidad de éxito De los comandos de batalla Baja al azar Súper gracioso, ¿eh? Súper gracioso También te digo Eh... Joselu O sea, Jude Porque yo soy Jude En este juego ¿No tiene que aprender algo? ¿Te representa? Eh... Sí La verdad es que sí Hay que ser gafe, Joselu A ver... Ah... Realmente es más dificultad para... Más dificultad para el juego Así que... Es tontería En plan... Está bien, ¿no? En cierto modo Pero vamos que... Vaya entre Colón, es verdad Porque claro El triángulo letal 2, es verdad Es verdad El triángulo letal 2 lo tengo que aprender Pues nada No lo aprenderé Es fardo, la verdad Es fardo Bueno Y Shadow tampoco tiene la mano mágica, ¿no? Yo no entiendo nada, la verdad Yo no entiendo nada Y tiene... Ah, y Shadow tiene vagueza Uno mismo no se desarrolla mucho Pero los compañeros, sin embargo O sea que ese tío No va a subir nada de nivel Pero el resto sí, ¿no? Pues vaya mierda, la verdad Pues vaya mierda, tío En fin Pero bueno Que después está Juan con Femes Fatales Y vamos O sea que... Cuidado con Juan, ¿eh? Cuidado con el señor Juan Que es la polla Y Clover es un mojón En fin Vamos a fichar a otra persona Bueno, y vamos a elegir, ¿no? Aquí En el inventario, no Eh... Datos Eh... Estado... Álbum Ahí está, ¿vale? Álbum Juego de por inicial Equipos rivales Eh... No puedo fichar a nadie aquí Así que... Es tontería No... No me merece la pena Mirar esta verga Nada Shadow siendo humo Nada nuevo Es que Shadow, tío Es un puto ven de humo, ¿eh? Es horrible, brother Hombre De aquí podemos fichar a... A gente con cojones, ¿eh? Gente con cojones Fichamos a Miles O fichamos, por ejemplo, a... A Pendragon Que este... Este tío tiene cosas, ¿eh? Tiene... Tiene cosas Tiene cosas Tiene cosas, la verdad ¿A quién pillamos, chicos? A timing Egon timing El rey de los huevos Los hace duros pasados por agua Perfecto Yo creo que tenemos... Creo que tenemos nuevo fichaje, ¿no? Yo creo que tenemos nuevo fichaje para el equipo, ¿eh? O sea... Increíble, ¿no? Increíble Yo creo que antes que Miles Nada, en plan... Personaje mítico de la serie Yo voto por timing, ¿eh? Se llama timing Y hace huevos pasados por agua Yo creo que... Yo creo que es su momento, ¿eh? Bueno, porque igual me salen jugadores nuevos Si ya los he visto todos, ¿no? Bueno, hombre Que se ha bogeado Eso, ¿quién será Conwell, eh? ¿Quién será Conwell? Eso digo yo Voy a fichar a timing, ¿eh? Voy a fichar a timing, chicos Es lo que hay ¿Queréis a timing? Sí No A ver, realmente Está puesta la encuesta Votad si queréis Pero yo creo que la gente va a votar que sí O sea, es tontería ¿Quién no va a querer a timing? ¿Quién es? Eh... Que... Es así ¿Quién no va a querer a timing? A ver, Pendragón Pendragón también está muy bien, ¿eh? Pendragón también está muy bien Ahora fichas a timing Nah, tomad por culo Me quedaré con timing, tío Pero a Pendragón me lo ficho también, ¿eh? Ya os lo digo yo que me lo ficho, ¿eh? Ay, timing Timing no tiene ni una puta súper técnica Yo por hablar, tío No me lo puedo creer Por nada, a nadie A nadie, a nadie Voy a fichar a timing, ¿eh? Voy a fichar a timing un momento Pero voy a vender algo, ¿no? Voy a vender una súper técnica O algo, tío Que si no... Te has jodido la cosa Para... Para comprar timing, tío Si vendo súper técnica Me dan puntos de amistad Y no de pasión, ¿no? Por favor Me dan puntos de pasión, tío Me dan puntos de pasión Vale, una pachanguita Y después de la pachanguita Yo creo Que me dará el dinero suficiente Como para... Como para poder ficharlo Bueno, cuando quieras, eh, crack Cuando quieras Ahí está Hostia, chicken, ¿eh? Qué máquina Tiene que haber aprendido Súper técnicas rotísimas Se vuelve increíble Sería la ultra polla El timing, ¿eh? Y se va para el IE3 del tirón Con Juan, ¿eh? José Lu He volvido Eh... Pues bienvenidísimo, Pablo ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? Ahí está, remate dragón ¿Y yo en serio? Y yo, 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 y yo Ya basta, ¿no? Lo de la carta ayer fue de mi hermana Ocha, pues tu hermana... Tu hermana... Suele tener malas ideas entonces, ¿eh? Otro pingüino emperador número 2, ¿eh? Es un objeto muy canjeable por esta zona El pingüino emperador número 2, ¿eh? Me gusta, me gusta Yo creo que ahora sí podemos fichar a... A timing, ahora sí Hay que pillar a timing, ¿eh? Y ahora de tu hermana Eh... Ahí está, timing Ustedes tienes que venir con nosotros Es lo que hay, tío Bueno, el chaval estará pensando Pero yo por qué, coño, tengo que ir con esta gente Vaya pesado, no sé qué Pero bueno, es lo que hay, timing Me quedo a un punto de amistad, literalmente ¡Uy! Está en algún lugar por la ribera del río Vale A por timing, chicos A por timing The best jugador de toda la historia En verdad este juego y el 3 se va a disfrutar más Por el hecho de haber más personajes Más técnicas Más lugares que visitar Y... Y técnicas que suben de nivel Correcto Eso es más que correcto, ¿eh? Yo creo que vamos a disfrutar mucho más del 2 que del 1, ¿eh? El 1 estuvo guapo Estuvo chill Pero yo creo que tanto el 2 como el 3 Lo vamos a disfrutar como unos cabrones, ¿eh? El 3 Incluso más, ¿eh? Porque el 3 en verdad, en verdad, en verdad, en verdad El 3, tío Tiene que ser la polla Por los fichajes de bolas y tal No, es que el 2 O sea, tanto el 2 como el 3, chicos Lo van a disfrutar un montón Luego también hay que decir Que te van a matar con las cartas Eso también es verdad También es muy cierto, ¿eh? Que jiquillo Que no me contéis vuestra vida, tío Las fieras, ¿sabes? Yo he tenido un libro aquí de chico Que se llama El Buscafieras Era la hostia, ¿eh? Buscafieras Era la picha, tío Y yo que pensaba Los jugones Hostia, clear Nada Contra esta gente se vuelvo, ¿eh? Ahí está Pero son unos pesados Agujero negro Mira, me sirve Tío, pero hay que decir Que son muy pesados con las pachangas, ¿eh? 100% va a estar en la parte de arriba, tío Como todos Tío, pues no está ¿Dónde está el cabrón este? O sea, además que no era Ningún personaje principal Ni absolutamente nada En plan, que no era un personaje difícil de fichar Que era Que era literalmente timing, ¿sabes? ¿Dónde cojones está timing, tío? Chicos, ¿dónde cojones está timing? No está literalmente por ninguna parte el cabrón, ¿eh? Qué raro, ¿no? Chicos, ¿alguien sabe dónde está...? ¿Dónde está timing? A ver En algún lugar por la rivera del río O sea, está Y no se va a mover Porque no ha dicho típico Persona que tienes que entrar y salir No, no Está en la rivera del río O sea, que tiene que estar por cojones Por aquí, ¿no? A lo mejor es este Por lo que sea Pues no Campo de fuerza Entra y sal Tiene que aparecer Pero no sé, tío En plan Deberá aparecer de normal, ¿no? Los jugones que pesa Son los jugones que yo Espérate, ya sé Sois gilipollas Tienen que estar aquí Tienen que estar aquí Y no se ve el personaje Ahí está No se ve en el mapa Vaya cabrones, tío Ahí está ¿Necesitas ayuda? Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Robale el balón al equipo rival Nah, facilito 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 Botas de edalo Ahí está Timing, grande Timing, grande Nah, un puto genio, tío Un puto genio el timing, tío Es un puto genio Ahí está Bueno, ya está, ¿no? Ya está Ya va a estar con las putas pachangas, ¿no? Hostia, este tío Los escurridizos Nah, contra el calvo juego Contra el calvo sí que juego Lo siento mucho Pero contra los calvos Hay que jugar, chicos Contra los calvos Hay que jugar Bueno Gracias Ojo Tiene gravitación, ¿eh? Nah, yo voy a seguir con cometa Para mejorarla mucho, tío Hostia, es verdad Si da igual que lo que uses Si es que Work, Stock Al final se va a acabar Yendo a la verga, tío Lesionado Eterno Pero Juan, por ejemplo Se queda todo el juego Votas clásicas Ahí está Una cosa Capuchas llegó a IE2 Pero al IE3 A no ser que le voten, ¿no? Correcto O sea Ya los jugadores que van a IE3 Son indiferentes a Juan O a Capuchas O sea Tienen que ser por votos O sea, se irá a Joselu Que está aquí Y otros dos más Que honestamente Me gustaría que fuera Juan Para ya En plan Haberlo pasado Desde Desde IE1 A IE2 Y a IE3 Honestamente A mí me gustaría eso Que fuera Juan Al menos Se conservara O sea Me gustaría, la verdad Me gustaría Y Joselu será Axel En IE3, de hecho Sí, sí Delantero en IE3 Será Axel Así que eso En el uno fue Mark En el segundo sido Axel Y en el tercero voy a ser Evidentemente El señor Axel Aunque tiene bastante Lorecillo En la tercera temporada Vale Caravan y Azuma Vamos a curar un poquillo Que estamos en la mierda absoluta Y realmente Podemos hacer un partidito De cadenas Para farmear un poco O O da igual En verdad Hacemos un partido De cadenas O vamos a ver Quién es Conwell En verdad Sí, sí Mejor Mejor vamos a ver Quién es Conwell Y así podemos terminar El episodio Así Super chido En verdad En verdad En verdad Creo que sería mejor idea Yo creo que sería mejor idea Mapa Nara Y Ciudad Parque Delfil Emisora de TV Ahí está José Luleme Que ha puesto El caballero Carlos José Luleme por Conwell Bueno Te he leído inconscientemente Porque he querido Por Conwell Literal La primera es la de Mark La segunda de Jude Y la tercera de Axel Realmente la de Jude Es en todas el cabrón Porque la primera Tiene protagonismo La segunda también Y la tercera también Pero sobre todo En En la tercera Te diría más que Más en la tercera Porque En verdad En verdad En verdad En verdad Sería Axel La primera Sería Mark La primera Junto a Axel Un poco La segunda sería Mark y Jude Y la tercera sería Mark y Jude De nuevo Te diría Porque en verdad Mark hace mucha presencia Mucha, mucha presencia Eh Quité ese tal a José Lu Para ser el capuchas Juan y otro No hombre no No hombre no No hombre no Sí En verdad A José Lu Nadie le quiere No hombre no No hombre no No hombre no José Lu Se queda ahí chicos Es un personaje Que me hicieron ahí Con toda la buena fe Yo lo siento mucho Pero tiene que estar ahí chicos Es mi personaje Es lo que hay Eh Son gatos Los guardias Perfecto José Lu Yo si te quiero Grande Grande Pablo Increíble Los seguratas son gatos Aquí está el estudio Oye A lo mejor hasta Salgo a la tele Y todo Como molaría Conseguir algún autógrafo Ahí dentro De que estáis hablando Es muy posible Que el servicio secreto Este en apuros Oye Mark Por que no Ha venido con nosotros Nueva entrenadora Pues no lo se Diego tenía algo que hacer Y que fuéramos tirando Que tan ocupada está Que puede ser más importante Que tratar la academia Alius Tranquilo Kevin Nuestros verdaderos enemigos Están ahí dentro Concéntrate Bueno Ha llegado el momento De entrar Ojo eh Ojo cuidado Un momento Alto ahí El acceso está restringido ¿Qué? El servicio secreto Ha enviado aquí Para luchar Ha sido enviado aquí Para luchar Contra extraterrestres Este no es lugar Para niños En el caso de aquí Que nosotros También nos ha venido A derrotarlos Si son Doraemon Chicos Son Doraemon En fin Ha enviado a la entrenadora Un poquillo Que es lo que toca Y eso En verdad se les quiere Pero es un gafe Literalmente Ya Es lo único malo Tiene Tiene gafe Tiene gafe El cabrón Garfield Hostia Pues también es Garfield Ella es Shinete Que por cierto Bienvenidísimo al stream Y espero que lo disfrutes Mucho caballero Eh Ya estoy de vuelta ¿No tenéis que estar Enfrentando a la que de mi alius? Es que Ahora le cuento Toda la paranoia ¿No? ¿Y qué es lo que pasa? Que dice lo de Conwell Que sí Que no sé Que no sé cuánto ¿No? Venga Hay que fichar a Conwell ¿No? Maba de contactos Ahí está Que en verdad chicos Os voy a hacer Un pequeño Bueno Un pequeño Mensaje rompe ilusiones ¿No? O sea Realmente Conwell No fue introducido Porque Porque lo quisieran poner De importante Cualquier paranoia Realmente Eh Lo ponen por Para que pruebes El mapa de contactos Ya está Literalmente Ya está No hay más Tócate los huevos Tío Guau No hay suficiente Amistad chicos Increíble Increíble ¿Cuántos puntos? Tengo 26 puntos Amistad Bueno Eso son unas cuantas pachangas ¿No? ¿Y cuántas hace falta? ¿90? Nada Me juego un par de pachangas Y ya está Me juego un par de pachangas Y ya está Eh ¿Qué habéis puesto por aquí? Eh ¿Cómo podéis crear el megaloque? Pues Ven y mira Te explico muy brevemente El megaloque del IE2 Es imposible de descargar Porque todavía la room No la he puesto pública Porque me los quiero pasar yo Evidentemente Y ya luego compartirle la room Pero el megaloque del O sea La room del IE1 Que ya no nos la pasamos Sí que la podéis usar Cuando queráis Y está en mi Discord Que por cierto Podéis entrar en mi Discord Usando exclamación Discord Que pocas veces lo digo Pero podéis entrar en mi Discord Y os podéis descargar la room ¿Vale? En un apartado pone room megaloque Y te la podéis descargar de puta madre O si quieres También en el último episodio Del megaloque En IE1 ¿Vale? También te la podéis descargar Que pondrá entre paréntesis room En la descripción Pues eso La room del IE1 La podéis jugar si queréis Pero la del 2 No la podéis jugar Porque me la estoy jugando yo Evidentemente Porque si no Estaría feo Estaría feo compartirla Antes de terminarla yo mismo ¿Qué te puede tocar en un cofre De 20.000 puntos? Pues lo mismo que en un cofre normal Realmente Tú te gastas 20.000 puntos Yo te apunto Y te regalo un cofre del tirón Y te tocarán 3 cartas 3 cartas Porque te puede tocar Autogol No sé Todo lo que son Las cartas Que si le quieres Echar un ojillo A las cartas Usando exclamación cofres Puedes acceder A ver todas las cartas O sea que no tienes Por qué comprarlo Pero puedes verlo Puedes decir Hostia pues En verdad me molan las cartas Y tal Y canjeas el cofre ¿No? Pero te puede tocar Cualquiera literalmente Dentro de las posibilidades De cada una Porque las legendarias Es más difícil que te toquen Las comunes Son las más fáciles Eso tío Eso Vamos a hacer Un par de pachanguitas Tío Y Y ahora vamos a Fichar a Conwell Vamos al mapa En verdad Vamos al parque Delphine por ejemplo Vamos a hacer un par de pachanguitas Por aquí De chill Y ya está Pachangueo Aín Pim pam pum Una pachanga Por aquí Por allá Traca 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 van Y ya está Un par de pachanguitas Ahí está Para fichar a Conwell Aunque sea Hombre El pobre hombre está ahí Que no tiene sentido ¿No? Vale Roba el hermano Aquí por rival En el IE1 Están los del IE1 2 y 3 O solo es el 1 normal En el IE1 Están los jugadores Del IE1 Y del IE2 Del 3 no Del 3 Habría que meter Los modelos Por cojones En el sentido de Tendría que pagarle Alguien para que Meta todos los modelos No sé qué Y sería ya muy Muy paranoia Y mucho Mucho dinero ¿No? Y no es plan José me pregunta ¿Te contará la vida cero En caso de que pierdas 23 vidas? Correcto O sea yo por ejemplo Si me queda Cero vidas Yo sigo vivo como tal Otra cosa es que ya Pierda otra vida más Entonces ya ahí Será cuando me vaya A tomar por culo Del todo Pero la vida cero cuenta ¿Vale? Amistad 70 Tornado doble Ojo Juan Juan un máquina ¿No? Y yo Juan 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 tiene remate dragón Tornado doble ¿Y algún máquina? Si es un máquina El puto Juan Encima de bloqueo tío El puto Juan ¿No? No ve No ve No ve Juan ¿No? Tornado doble Es la hostia Compañero por Tiene que ser Snack ¿No? O tiene que ser Al azar por huevos En fin Que es la hostia El tornado doble ¿No? Que grande tío Que grande Que grande Juan tío Vale Vamos a por el jugador En el mapa de contactos ¿Vale? Vamos a por Conwell Que se llama sirene Algo así ¿No? Ahí está ¿Qué dice? Ah coño Pensaba que me he dado 70 de amistad La pachanga tío No que tenía 70 En total Seré gilipollas tío Seré gilipollas tío Vale vale Sorry sorry Nada Un par de pachanguitas Más y ya está Sorry sorry Se me ha ido Se me ha ido la cabeza Es lo que hay Vale Es lo que hay 84 tengo ¿Vale? De amistad Una más Te digo Vayamos con Te dan De amistad En las pachangas Es que para la próxima Os lo juro Para coger Puntos de amistad O de pasión que lo deseas Me voy a la cadena de partidos Me hago un rango ese De puta madre Gano experiencia Y Y a la verga Es que hay a tomar por culo Pero totalmente Porque es que va a ser Mucho más rentable Hacer eso Que hacer 400 pachangas La verdad Vale José Ruléeme Usando el inverso Usando el inverso El tornado doble ¿No? Si tiene que tener Tornado de fuego Tornado inverso Si 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 es verdad Ahí está Conwell Me sirve Me sirve Con esta envidia cero Te tiraron una carta Que gracioso ¿No? Que gracioso Uche Carlos Es bastante Bastante cómico Bastante gracioso Pues no Carlos Pues no Cuando yo estoy En la vida cero Y alguien me tire Una carta Pues me tendré Que aguantar realmente Es que ¿Qué te voy a decir? Nos reiremos todos Al día siguiente Vende con el pelo De Ronaldo Nazario Porque eso es la apuesta Que he hecho De si pierdo el bloque Me pelo como Ronaldo Nazario Y nos reiremos Y nos reiremos Un ratillo ¿No? Bueno pero en verdad Me da trauma No quiero poner el pelo Como Ronaldo Nazario Yo realmente No quiero Yo me lo tomo a risa A meme Jijijaja Pero realmente No quiero ¿Sabéis lo que es La humillación De ponerme el pelo Como Ronaldo Nazario? O sea Ese día no salgo De mi casa Y evidentemente Lo que haría sería Un día Me pongo el pelo Como Ronaldo Nazario Y al día siguiente Me rapo entero O sea Sería literalmente así O sea No os penséis Que me voy a dejar el pelo Durante un mes entero O dos meses entero ¿No? Me lo pongo un día Yo cumplo con este En directo Con el pelo Ronaldo Nazario Pero Tampoco nos vengamos arriba Que tampoco Me lo voy a dejar Un montón de tiempo Ojo que Para mí es una putada O sea Para mí Yo no salgo A la calle ese día Estoy en directo Me sacarán 500 clips Grabaré un vídeo Evidentemente Porque ya Ya que estoy grabando Un vlog Parándome como Nazario O sea Eso es así Pero eso Que vaya miedo Tío Si te pones el pelo De Nazario Te ficha el Madrid Hostia Es que Si fuera así Realmente Me lo pongo El tiempo que sea ¿No? No me voy a gastar Un mes Que va Que va Que va Ni de coña Ni de coña Que va Que va Me pongo Todo el rato Un gorro O una gorra No una gorra No porque se notaría En verdad No, no Que va Que va Imposible Imposible Además que yo no tengo Ni el pelo como Ronaldo Nazario Yo lo tengo distinto Tío Porque yo lo tengo Ondulado raro Y a mí me quedaría El triple peor Que Ronaldo Nazario Entonces pues Por eso os lo digo Eh Datos Estado ¿Dónde estaba el Conwell tío? Vamos a fichar a Conwell Coño Escaleras en Nara ¿No? Vale Las escaleras Ahí está Ahí está el pibe En teoría ¿No? ¿Dónde está el pibe? Ahí está el pibe ¿En las escaleras de aquí? No, no ¿Y yo dónde está el pibe? Es el de abajo Ah, es el de abajo del todo Y me lo he saltado Coño Beses ¿Qué? ¿Que yo soy el mejor jugador de todo Nara? Bueno, supongo ¿Cómo lo habéis sabido? En fin Que sí Que se une Y ya está ¿No? ¿Qué tiene? Superpuño invencible Hostia Vamos No está mal ¿No? Lo mismo No está nada mal No está nada mal La verdad No está nada mal Hombre, mejor que Shadow Con la mano celestial Yo creo que está ¿No? Porque Shadow Que tiene mano celestial Y vagueza ¿No? Wow Increíble Shadow Increíble En fin, señores La gente quiere verte así Ya Pero bueno Yo no quiero verme así realmente Yo quiero ganar el bloque Y que no pasen cosas sucias Como para que me pele Como Renato Nazario Yo creo De hecho Me encantaría ganar el bloque Con cero vidas Me encantaría Para mí sería el placer Eterno Ganar el bloque Con las cero vidas ahí Sería increíble Increíble Ganar el bloque Con cero vidas justas O con una vida O con dos Tan Dios, tío Usted que mareo Me ha entrado de repente, tío Dios, me ha entrado mareo Al bostezar, tío Y al estirarme Me ha entrado mareo En plan de Hostia Me he quedado en plan de Qué cojones, tío Qué cojones Pero nada eso Pero nada eso Que yo Me da miedo verme así, ¿vale? Voy guardando la partida ya Y chicos Que realmente El episodio acaba hasta aquí Porque ya el próximo día seguiremos Iremos a la emisora de TV El Géminis nos reventará Haremos más Haremos alguna cadenita Para conseguir puntos de amistad Jugaremos también con Con Hanus y toda esta peña Llegaremos a Hokkaido A lo mejor hacemos el partido también De vencer al Tormento de Géminis Depende de muchas cosas, chicos Pero bueno Básicamente eso Ahora os recuerdo Gente de Twitch Que seguimos en directo Vamos a hacer una tremendísima Pero tremendísima Tier list De las que nos gusta Y nada Gente de YouTube Pues me voy despidiendo Y bueno Voy a mencionar a alguien Que le deba un cofre ¿Vale? Bien porque ya Ha canjeado con 20.000 puntitos Del canal O bien Eh Porque Coño de azufre O bien porque Haya puesto sub En fin Arnau Supongo que Es el más reciente Supongo que no está en el directo Es que mucha gente Tío que se ha suscrito Y que no ha Y que no ha vuelto a aparecer Es como que soltó la suscripción Y no ha vuelto a aparecer Por el streaming Pero bueno Arnau El Quiña Quiña7 JoséMazalo5 Nuquesito Scorpion RayetoConfirmet Zuaiz Aitor So2131 Adri Toda esa gente Le debo un cofre De streamloops Porque se suscribieron Pero eso ¿Vale? Pero eso No hay más No están por el streaming Así que chicos Gente de Youtube Dejen un like Suscríbanse Y justo abajo en la descripción Tienen mi canal de Twitch Las streamloops Para comprar La que tanto La menciono Las streamloops Son cartas Que son increíbles Que hoy Creo que no habéis tirado ninguna De hecho Os habéis portado bien Os habéis portado bien Pero bueno chicos Que básicamente eso Nos vemos en el episodio De el jueves Porque el jueves continuamos Y mañana streaming De Mario Strikers Así que Eso gente de Youtube Nos vemos Literalmente 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 Hasta luego